¡Suscríbete al canal! ¡Pok! Venga, gente, expande de carita de Isaac Expande de carita de Isaac, ¿vale? Y luego, cuando acabemos el vídeo, lo cierro con la otro Y así no tengo que editar Mente galaxia, así no tengo que editar ¡Mmm! La la, la 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 Bueno, para los que nos estéis viendo en YouTube Estamos todos los días en directo, en Twitch, ¿vale? A las 6, 7 de la tarde en Españita Venid cuando queráis A partir de hoy vamos a jugar Isaac casi todos los días Porque me apetece, porque me gusta, porque adoro este videojuego Y porque a la gente le gusta Sin más Así que, bienvenidos seáis Venid cuando queráis Esta es vuestra casa Enlace en la descripción Me estoy comiendo un Kinder bueno, ¿vale? Que está muy bueno Aplicar el menito de nuevo Suscríbete y lo hago ¡Mmm! En cuanto me acabe esto, empezamos ¡Mmm! Healthside Me llegas a decir que te ibas a suscribir desde el móvil Y digo que no Que te esperaras y lo hicieras desde el PC, cabrón Es que desde el móvil te cobran 2 euros más Es una estupidez Pero porque tienes que pagarle a la A la iOS Store O como se llame ¿EOS Store se llama? O a la Play Store Los sanguijuelas ¿Dónde te renta más mi sub? Aquí o en YouTube En ambas me renta bastante Me hace más ilusión en YouTube Pero esta Aquí me gusta también Si me suscribes es un menedito personal El que quieras Hero Tacos Suscríbete aquí, bro Ya que estamos aquí en Twitch Suscríbete aquí Hola, yo soy Félix ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Por ahora Twitch es mi fuente principal de ingresos ¿Vale? Yo A día de hoy vivo de Twitch Afortunadamente Vivo de Twitch Entonces Lo que gano aquí Me da para vivir Para comer Para pagar el piso Para todo Pero YouTube Espero dentro de un tiempo Dentro de poco Espero Me vaya igual de bien Y me sienta muy tranquilo Pero bueno Que ambas plataformas están bien Suscríbete donde quieras En esta o en la de YouTube En la que tú quieras Archivo 3 Ey, nos hacemos un challenge Así para calentar un poquito Desbloqueé Pong Vine de tu vídeo De tu server Y decía que tenía Parte más 18 Pero no la encuentro Me dices cuál es Félix Ese vídeo es viejo Lo siento Ya no hay más 18, bro ¿Qué es esto? Ah, es la flecha gigante Es verdad Era la flecha gigante Que tirabas una sola lágrima Que era enorme Buah, enorme Enorme como mi Perdón Buena, Gerier Buena, Gerier Hostia Este desafío es hasta Isaac Es hasta Isaac, ¿no? Bueno, pues se hará ¿Para cuándo los OnlyFans? Para el 13-14 de noviembre Aprovecho y lo comento Para toda mi audiencia Para quien me esté escuchando Twitch, YouTube, Twitter Instagram La radio La tele Mi OnlyFans Se abrirá Será público El día 13-14 de noviembre Gracias Podéis suscribiros Cuando esté disponible Espero que lo disfrutéis Que lo gocéis Porque va a estar muy chido Bueno, pues vamos con Calma No tengo ninguna prisa Ojito Hero Tacos Gracias Hero Tío Muchísimas gracias Por esos dos mesazos Muy amable, hermano Gracias por esos dos meses Ay, vamos a hacer desafíos Vamos a hacer uno Y luego me hago una run Con algún personaje Eden Puede ser Eden es muy divertido Vale, muerto Complicado, eh Uf, que difícil Una vida extra Not bad Not baderino Porque usas OnlyFans Eso es porno ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Hostias Espérate Hay que mover esto, ¿no? Para que no me dé Es que si no me va a dar, tío Vale ¡Ah! Joder, macho ¡Ay, bendito! Es que es demasiado grande la lágrima, eh Bueno, ¿y si la tiro para arriba? Vale Uy, cuidado, eh Vale Easy ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Le he puesto mal! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! Soy un retrasado Sí, soy Sí, sí Soy un retrasado Sí, soy Eso no me va a dar corazones ¿Qué pasa? Dame algo interesante Una llave Toma, en la boquita Duplica las bombas No tengo bombas Me gustaría llevarme un corazón de alma La verdad Quiero asegurar lo máximo posible el pacto ¿Hasta dónde es este desafío? ¿Es hasta Blue Baby o hasta Isaac? Es que a ver Está guay el pong y tal Pero Hasta Blue Baby No jodas, tío Pues habrá que buscar vida Gracias Vida Eh, remoto Eh, blablabla Remoto 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 Control remoto Roto Remoto Broque ¿Cómo coño es esto, mierda? Remoto Roto ¿Cómo es en español esta cosa? Naturalmente te teletransporta cuando usas un ítem Vale No me interesa, gracias Uh, corazón de alma Qué maravilla ¿Cómo se traduce esto? Control roto, ¿no? Control remoto roto Mando roto Gracias Coño El dado es una muy buena opción, ¿verdad? No por el daño Sino por el sustain de vida que me puede dar Sí Porque hacemos así Tenemos un corazón extra Mando roto, gracias Cambiar de categoría ¿Alguien me puede cambiar la categoría, por favor? ¿Algún moderador en la sala? No, no, no Prefiero limpiar todas las habitaciones Estoy muy OP Y sacar cosas Nunca me ha gustado ese ítem, ¿eh? Ese trinket nunca me ha hecho mucho de link Eh, intuyo que los objetos de tier delay no funcionan, ¿verdad? Eh, no ha funcionado Ah, vale, es verdad Que puedo romper las rocas Cierto Con el clavo Gracias por decírmelo No me acordaba Nunca me acuerdo de ese efecto Del clavo Que puedes romper rocas Pinkie Eye Al azar disparas lágrimas venenosas Pues una lágrima venenosa gigante Puede estar OP, ¿no? Mírala Mírala, antes lo digo ¿Qué pasa si te sale Soy Milk en Pong? ¿Eso puede ocurrir? ¿Eso puede ocurrir? ¿Puede salirte Soy Milk en Pong? Pero es que Supongo que los objetos de tier delay Los objetos de tier delay No funcionarán, ¿no? Ey, quiero llevarme esto Huevón Vamos a matar una bombita aquí Vale, pacto Me gustaría llevarme el mapa El mapa estaría bien Escucha, si utilizo Two of Clubs Sin bombas ¿Funcionará? ¡Woo! ¡Esperate un momento! ¿Las moscas Hacían el daño De tu lágrima? ¿O hacían la mitad O hacían el doble? Tengo un dilema moral Muy grande ahora mismo, ¿eh? Me da dos bombas Gracias ¿Alguien lo sabía? ¿Cuánto años hacían las moscas? ¿Hacían el daño De tus lágrimas? Las moscas hacen el doble O sea que cada mosca Haría 200 Escucha, cada mosca Haría 200 Vale, gracias 1,5 Tus lágrimas Hostia Que me renta más, tío Escucha Que me renta más ¿El clavo? ¿O la cabeza de Guppy? Vale Gente, ¿qué me llevo? ¿Qué renta más? Es que el clavo Sustain de vida Pero las moscas Son bombas nucleares Las moscas Son bombas nucleares, ¿no? Venga Vamos a llevarlas Vamos a llevarlas Tienen que ser bombas nucleares, tío Lo que, espérate El clavo no lo usé, ¿no? Hostia, chaval Hostia, chaval Cada mosca es un one-shot Cada mosca Cada mosca es un one-shot Mira, mira, mira Cada mosca es un one-shot, tío Eh, eh ¿Qué haces, pelotudo? Cada mosca es un one-shot A ver el boss Pues ya estaría, ¿no? Oh, tier delay A ver No funciona el tier delay No funciona el tier delay, eh Ya ganaste el challenge Escúchame, que si consigo Batería negra o algo así Triunfo, eh Ay, esa batería la quiero Pero no, no No quiero hacerme daño Vamos a poner aquí una bomba What? Vamos, intentaré también Gastar las moscas Lo menos posible Simplemente pues con la lágrima Hacer dañito, ¿no? The devil Esa batería me la voy a llevar Fíjate lo que te digo Esta batería me la llevo Lo mata una mosca Lo mata una sola mosca Bueno, puedo empujar la batería Así, como dices tú Espérate, vale la pena Gastar una bomba para esto Ahí debería entrar Porque puede ser un objeto de guppy, eh El joker me teleporta Uy, eso me lo va a llevar, eh El joker me lo llevo Paso, tío De meter monedas ahí Nada, si tengo un montón de moscas ya Qué pasada, tío Y se me regenera cada turno Cada turno Cada habitación Cada turno Vale, ahí no puedo entrar Me falta Me sobran corazones Para poder entrar ahí Está un poco roto lo de saber las cartas Ya, eso no debería funcionar así Porque con las píldoras no funciona así Con las píldoras no funciona así Funciona con las cartas No sé por qué No lo había pensado El external item description Este No debería funcionar Con cartas que no he escogido Funciona con las píldoras Bastante complicado Bastante complicado Un reto absoluto Otro objeto de guppy Me llevo el objeto de guppy Me llevo el objeto de guppy Voy a perder tres corazones, tío Ya, las cartas no Pero si no Por ejemplo Esa carta estaba atrapada En tres rocas Al ver lo que es la carta Digo, vale, me la llevo Sin romper las rocas ¿Sabes? Por lo general es mejor Pillar la salud Después del pacto Claro, es verdad Hombre, si me transformo en guppy Ganamos de sobra, eh Me la va a llevar Arriesguemos Hey, quieto Mira todas las moscas que llevo, tío Lo voy a hacer, ¿verdad? Soy un puto animal, tío Nah, es imposible Es imposible, sea ¡Uh! Health up ¡Qué maravilla! Va a tirar de Joker Me suena la polla Biblia satánica Bah, no me puedo llevar nada, tío Bah, qué basura de pacto La Biblia satánica no está nada mal Pero... Dos corazones por ella Como que no renta, ¿sabes? Ya está Un combate complicado, eh Uf, me ha costado que flipas este combate Voy a llevarme el cupón ¿Dónde está la tienda? Ah, la tienda era esto Ah, no puedo llevarme esto, tío Sería para la siguiente tienda Pero para... Joder La siguiente tienda no podría Espera, tenías que entrar aquí Pararararararararararararam Tengo puesta la categoría, sí Alguien lo ha cambiado ya Algún mod lo habrá cambiado ya He puesto mal esa bomba Soy bastante malardo Vale, estupendo No tengo para romper esto Bueno, podría invocar el pie de mamá Si invoco el pie de mamá me cae encima, ¿no? Y me quito un corazón, espérate No me hace puta gracia eso, eh Vale, bomba, gracias Otra bomba, por favor Tío, que cada bomba Que cada mosca haga ciento y pico de daño Que locura Bien, doble bomba, gracias Perfecto, pues mira Vamos a darle dinero aquí Bomba Carne podrida Vida arriba Not bad ¿Dónde estaba la roca marcada? Aquí Ahora es cuando me hubiese salido Cricket Head Y nos reímos que flipas Con Cricket Head, ¿sabes? Y multiplicamos ese 100 por No sé Ciento y pico 200, 500 Y cada bomba te mata a ti A tu prima y a tu bisabuela Cada mosca, ¿sabes? Ah, Cricket Head no afecta Qué excepción High Priestess The Devil The Devil es un poco irrelevante, ¿no? Al tener tanto daño ya Nah, voy a darme High Priest Uy, casi me pincho ¡No tengo llaves! Bueno, a ver ¿Podría sacrificar uno de vida Por coger esa llave Y entrar en la tienda? ¿Es worth? No sé yo Ah, pasó, tío Es worth Gente, es worth sacrificar Dos de vida Bueno, voy sobrado Es verdad Mira, espérate Que igual seré rentable Hombre, puede ser tienda Ah, no Tienda era donde estaba Ah, tienda donde estaba Super Grid Esto es biblioteca, ¿no? Espérate How to Jump Book of Shadows Y si me cojo la Biblia Negra La Biblia Satánica Tenemos Bookworm Mira, he recuperado un corazón Escucha, pues si cojo La Biblia Satánica En el pacto Tenemos Bookworm Vale la pena Coger Bookworm Tengo muy poco tier Tengo Disparo una lágrima Cada 20 años Igual no es worth Ah, vale Que no me ha salido el pacto Fuck Bueno, vámonos No es worth, ¿no? O sea, es que igual Disparo una lágrima Cada 30 años O sea Mira todas las lágrimas Mira todas las moscas Que tengo, tío De Matemesis Amigos, hasta el final Más moscas De Matemesis otra vez Vale Oh, hay un error Qué raro Acabo de perder Todas las moscas Con el pavo ese Que me estaba bloqueando Qué hijo de su puta madre Fuck Y encima No he podido entrar Al desafío Me cago en mi puta madre Acabo de perder Todas las moscas Ahí Qué mal tiene eso Tengo que recuperar Mosquitas Pum, pum, pim, pum Dos de diamantes Duplica mis monedas Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puedo romper esto Ahora tenemos pacto Uff Zorra Babilonia No vale la pena Y volar Y lagrimas espectrales Creo que tampoco vale la pena Porque ya tengo Lagrimas espectrales Nada, no me va a llevar nada Escucha, a ver Spider Baby Hace parecer Uno o dos arañas Cuando me golpean Eso es una ¡Eh! Esto no es malo En verdad Pero prefiero las moscas Pff, qué malo todo Hasta luego Spectral Tears Esto ya es espectral Ah, no, mentira Esto es piercing Espectrales que atraviesa paredes Pero me da igual Voy sobrado No, no Paso Hostia, el veneno Tío El daño del veneno, papá No, tío No voy a llevarme ese objeto No Me he encerrado Si no me hace falta Ahí mi naricita Mira Hierophant Perfecto Si voy super OP, tío Voy ya Llega OP Cricket Cricket Bueno, cricket no afecta, ¿no? Cricket no afecta Me habéis dicho Hostia, voy volando, ¿eh? Tío, me arriesgo poco Todo hay que decirlo Me arriesgo poco Quizá debería haberme arriesgado Un poco más Espíritu de la noche Ahora pensándolo bien Yo creo que me habría venido bien, tío Para que las lágrimas no rebotasen Sí Tenéis razón Creo que espíritu de la noche Me habría venido bien Bueno F Es que voy sobradísimo, en verdad, ¿eh? ¿Cuál es el mod que usas Para las piedras marcadas? Better Tinted Rocks Creo que se llama Es para poder verlas Porque, por ejemplo A partir de aquí Ya no veo rocas marcadas No las veo, tío A partir de aquí Ya no ve Ya no las distingues En el mod normal O sea, que en el juego normal No las distingues, tío Y no me gusta eso Creo que se llama así Better Tinted Rocks O algo así Vale, easy Joder, cuántas baterías Dios bendito Qué cantidad de baterías Hermano Easy, bro Qué va, qué va, qué va Si no, ese evento Me da muchísimo asco, ¿eh? El de curarte ese Como el vampirismo Me da mucho asco, tío Esa es la idea De no verlas fácilmente Pues a mí no me gusta Antes tenía un mod Que me quitaba las maldiciones Por ejemplo La de esta De Logos Y estas cosas Me las quitaba Pero dije una Con las maldiciones Bueno Le da más juego al asunto Pero me parece una tontería No ver las rocas marcadas No sé Tendrá su gracia y tal Pero No me gusta Prefiero verlas, tío Holy shit Es que las rocas marcadas Aquí de The Womp No se ven Es que literalmente No se ven ¡Ey! ¿Cómo me ha dado eso? Tú, me estoy quedando sin moscas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, era! ¿Qué pasa? ¡Ey, Mercy! Muchísimas gracias por esa raid Por cierto Bienvenidos a todos Muchas gracias Y feliz cumpleaños, ¿eh? Que me han dicho por ahí Que es tu cumpleaños Creo que me han dicho Que era tu cumple Bueno Creo no Me dijeron que era tu cumple Felicidades Muchas gracias Speed up Bueno ¿Quieres pegarle, hijo? Ahí está Me quedé sin moscas, tío Ey, mis corazones azules ¿Dónde han ido? Vale Vale, pues complicado Uf ¿Vamos a Hash o qué? ¿Le echamos un par de huevos a Hash? Digo, Mercy Decía que muchísimas gracias Por la raid Gracias a todo el mundo Bienvenido Bienvenidos Y que me dijeron Que era tu cumpleaños Así que Felicidades Feliz cumpleaños, tío Le echamos un par de huevos Vamos a Hash Estoy en los retos de Isaac, sí Estoy jugando un desafío Para calentar un poco Luego me voy a echar una run ¿Cómo está el Isaac? Es el mejor roguelite de la historia Tiene armadura Ya Eso es un problema, ¿eh? Sobreviviré Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros Nada, tío Pasa Nah Vamos a hacer el desafío Así total Aquí no voy a cumplir Ningún tipo de De reto O sea, aquí La cosa esta La mierda Donde están reflejados los Las cosas que te pasas ¿Cómo se llama? La notita El post-it Coño No voy a completar nada Así que Buscaré un hogar Entre los escombros A ver Vale Necesito mosquitas, ¿eh? Las he perdido todas Y el desafío Es hasta Hasta Blue Baby La madre que me parió Joder, tío Si me spamean la cara No me hace gracia, ¿eh? Me da tonto Esta habitación es un poco Un poco injusta, ¿eh? Muere, perro Dame baterías Por Dios Quiero baterías Bueno, si no A mí Hash, tío A mí me gusta el diseño de Hash Me gusta el combate de Hash Pero no me gusta que tenga armadura No me gusta nada, tío No me gusta nada Y sin embargo Me parece mejor boss Que Delirium Delirium es un asco Impresionante Como en la cara Delirium es Horrible e injusta Esa batalla Santuar Que bonita La voz de Catedral, ¿eh? La voz, la canción Las filipollas Vale, bastante complicada la batalla Me ha costado mucho He sudado, ¿eh? Joder Isaac, ha sido un rival muy digno Joder, que basura de ítems Este no me hace falta Voy a dejar el corazón ahí Por si me hacen mucho daño Vuelvo Lo cojo Y eso me recupera toda la vida Vaya pedazo de bola de fuego, ¿eh? Si se pone complicada la cosa Vuelvo y me cubro entero Con el corazón ese Gestión de recursos, ¿eh? Me dejan muchos corazones ¿Cuál es tu personaje favorito del Isaac? Mi personaje favorito del Isaac Diría que es Isaac Mi personaje favorito Cuando tienes el de 6 Me parece un personaje maravilloso Porque Azazel mola bastante Pero para empezar Azazel Azazel es un personaje muy novatín Bueno, Eden También me gusta muchísimo Por la aleatoriedad del personaje Mola un montón Hoy va Eh... Caín también me gusta bastante Caín es el del libro de Belial, ¿no? Sansón está muy chulo Pero mi personaje favorito es Isaac Me parece el más equilibrado de todos Y con el de 6 Es la polla Venga, Big Horn Otro día me lo cuentas, ¿eh, crack? Eh... The Lost también me gusta un montón A mí The Lost me encanta A pesar de lo difícil que es Y no sé cuánto The Lost me parece todo un desafío El problema de The Lost Es Delirium El mayor problema de The Lost Es cuando tienes que jugar con... Pasarte Delirium Es horrible, tío Porque Delirium es muy errático Y hace ataques muy aleatorios Y teleportes aleatorios Y puede resultar tremendamente injusto Vale Las poquitas nos han carrilado Que flipas, ¿eh? Greed Gullet Vale, pues me ha hecho una run Greed Gullet Hay que ir hacia Satán, gente Hay que matar a Satán ¿Con quién vamos? Caín Judas Ah, Judas es el que tiene el libro de Belial La, 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 la Despediré el vídeo No, yo voy a seguir Subiré un vídeo a YouTube De dos horas De Isaac Por lo menos O tres Las que queramos Con Delos Los mejores de bloquear el Holy Mantle Es que sin Holy Mantle Está Sudone Con Azazel No he matado a Satán Voy a ir con Azazel Es divertido No quiero hacerme daño Así que The Fool Hay que llegar a Satán, ¿eh? Blood Rite Hace 40 de daño a toda la habitación Me hace uno de daño a mí Voy a cogerlo para quitarlo de la pool Pero no quiero usarlo realmente 40 de daño Es bastante poco Para tener que comerte tú uno de daño Me parece un poco XD ¿Alguna vez jugaste Apex Legends? Que va, tío No me gustan esa clase de juegos Los shooters competitivos No van conmigo Me gustan los shooters con historia Rollo Half-Life Pero, por ejemplo Apex Apex Valorant Fortnite No No son mi rollo, tío Estoy harto de competir Quiero ir de Trankis Por la vida Eh, tenemos algo por aquí Que nos hayamos dejado Puedo entrar en Grid ¿Qué siente haber pasado Al Sendero del Dolor En Hollow Knight? Eh, no es para tanto El Sendero del Dolor, ¿eh? En cuanto lo practicas un poco Es bastante divertido, de hecho Es muy divertido el Sendero del Dolor Eh, ¿dónde podemos tener Quart? Ah, no tengo bombas Voy a entrar aquí igualmente No voy a darme nada ¿Algún juego que recomiendes jugar? Te recomendaría jugar a Isaac Te recomendaría jugar Slade Spire Grave Yard Keeper Stardew Valley Te recomendaría Hollow Knight Hades Life is Strange Grease Journey Rango, bien Rango me gusta Rango, suerte Un poquito de todo Un objeto de mamá Don't Starve También es muy buen juego Pero te recomiendo jugarlo con amigos No sé, tío Dime un género Y te digo algún juego No lo entráis Fuck Katana Zero Dicen por ahí Tears down Qué putada Eh, The Messenger Joder, qué lento, tío Shovel Knight También Me acabo de acordar Mira, justo lo han puesto en el chat Shovel Knight Juegazo, Shovel Knight Qué cosa tan maravillosa es el Shovel Knight, tío Qué maravilla de juego Shovel Knight Qué bonito es Rogue Legacy Los Dungeon Defenders Para jugarlo con algún amigo League of Legends Nah, League of Legends no He cogido el tesoro en esta habitación No, ¿verdad? Raph Está muy guapo Si quieres jugarlo con alguien No sé, tío Es que hay demasiadas cosas ¿Qué opinas del Cyberpunk 1077? Que, a ver ¿Sobre qué? ¿Sobre el juego en sí? Tiene pinta de juegazo Sobre los Sobre los retrasos En su salida XD Putas píldoras, coño Dame algo bueno, joder Pelotuda Buenas, Heria Me gusta la bola de cristal Me gusta, me gusta Me pone cachondo Me gusta la bola de cristal The High Priest Me pone cachondete Ahora donde se ve el Knight Debería jugarlo Subirlo Es que lo jugué Es relativamente poco, ¿eh? Lo jugué hace relativamente poco Sin exagerarte Un par de meses Lo jugué y me lo pasé entero Y con las expansiones también Me gusta muchísimo Shovel Knight Creo que es un juegazo Minecraft Aunque no soy muy fan de Minecraft No sé qué es nota No sé qué es nota, bro Ah, Will and the Wild Perdón, Will Ori and the Wild Forest Maravilloso Que tienes ya el... Ufff Voy a llevar esto, papito Y te va a reventar a ti Para aumentar aquí un poco Nada, tío Quería monedas No pasa nada Ah, Noita Bueno, no me gustan a Noita, tío Lo seguí mucho antes de que saliera Pero luego cuando lo vi y tal Y lo jugué un poco Como que no, ¿sabes? La patita de Guppy Convierte un corazón rojo En tres corazones De alma A ver, no estaría mal Pero... Nah Ni siquiera el Black Powder Me gusta La patita de Guppy Quizá para tener Transformación Pero... Me lo hubiese llevado Si hubiese tenido otro objeto De transformación Dead Cells También es un juegazo Tío, Dead Cells Es un juego Que te cuesta Diez pavos Y te da Trescientas horas de juego Es impresionante, tío Lo de Dead Cells Es absurdamente impresionante Dios Que piso tan grande Hombre, si te gusta Y le metes horas A Dead Cells Te puede dar Te puede dar Cientos de horas Ese juego Es increíble Porque la progresión De ese juego Y los desbloqueables Son tantos Es una locura Lo de Dead Cells Diez pavos Te puede costar el juego Si lo compras Con mi enlace De Kingwing En la descripción Exclamación Kingwing 8% de descuento Gracias Te puede costar Diez pavos ¿Sabes? Y te puede dar Trescientas horas de juego Igual que Wizard of Legends Wizard of Legends También es un roguelike De magos Y tal Bastante desafiante Y jodido Y te puede dar Una cantidad Tan absurda De horas Es que es lo que tienen Los indies Tío Los indies En especial Los roguelikes Te pueden dar Una cantidad De horas Tío Que es absurdo Neonavis Buen juego también Enter the Gungeon Roguelikes Revita Que va a salir Dentro de poco Y es una maravilla El El Silkson Que es la continuación De Hollow Knight Uff Van a salir Una cantidad De juegazos Y si los queréis Ver En mi puto canal Exclamación indies ¿Vale? No me jodáis Espérate Vamos a reventar esto Por aumentar el pacto Mira moneditas De puta madre Me voy a llevar el bolso Mamá Sería un segundo objeto En más Slime Rancher Slime Rancher Tengo curiosidad Por ese juego No te voy a engañar Me da mucha curiosidad El Slime Rancher The Devil Algún juego de la saga Dark Souls Me los he pasado todos Bastantes veces Desde Demon's Souls Hasta Dark Souls Dark Souls 2 Dark Souls 3 El único juego De la saga Souls Que no me he pasado Es Bloodborne Pero porque no tengo Play 4 Pues si no Ya me lo hice paso Hace tiempo también Sekiro me lo pasé también Me lo pasé en directo De hecho Crosscode Ey Hostia La cabeza de Tami Chaval Podemos liarla Pardísimo La cabeza de Tami Jesucristo Bueno No se si arme La cabeza de Tami Gente Cabeza de Tami O la bola de cristal Crosscode Lo jugué en su momento Y no me acabó gustando Del todo Lo jugué Como estaba en Early Access No se Igual ha cambiado La cabeza ¿No? Nos llamamos cabeza Es que Con personajes Con Brimstone Es Jesucristo Este ítem Además como tiene Una habitación de recarga Como era de cristal Tengo más sustain Bueno Pero con la Con la cabeza de Tami Puedo llegar súper lejos Más que con la Si consigo batería negra Ganamos ya la partida Teniendo cabeza de Tami Con batería negra Ganamos ya instantáneo No te preocupes Citro Mi hermano tiene la Play 4 Mi hermano se viene a vivir aquí Dentro de Dentro de un par de semanas Y él tiene Play 4 Entonces le pediré la Play 4 Me la traeré a casa Y Pongo la capturadora Y streameamos Bloodborne Me gustaría mucho Streamear Bloodborne Guppy Mi hermano tiene la Switch Y la Play 4 Y yo espero comprarme La Play 5 Ahora el mes que viene Quería Quería sortear una Pero como no os suscribís Al canal Pues complicado El dinero no sale De los árboles Gente Soy gilipollas Igual sorteo una Si me lo puedo permitir Igual sorteo una Una Play 5 Entre los subs No, si el crosscode Sé que tiene una buena historia Por lo que he visto Tiene una muy buena historia Pero es que en su momento No me convenció nada Igual tendría que echarle un try Igual tendría que echarle un try A crosscode También te digo Cuando lo jugué Estaba en inglés No sé si ya me han puesto El español ya Agua bendita Tío, ¿me vais a dar Algún ítem decente? No sé Daño Vida Velocidad de ataque ¡Ay! Si estás suscrito Pues mira, perfecto A tu rock Te como la polla El Inmos El Inmos ya lo streameé ¿Lo streameé? ¿O lo subí al canal? No, Inmos Lo subí al canal secundario Al de Indies Bueno, mi canal principal ya Inmos está en el canal Exclamación Indies Y puedes ver la serie de Inmos Oh, el Sintol Gracias Rango Daño Y... Su puta madre Mi vida Juegas a Other Wheels Tío, Other Wheels Quiero... Al final lo compraré Porque pedí key Y no me han contestado Pedí key del Other Wheels Y no me han contestado Del Outer Wheels No me han contestado Los hijos de... Satán Al The King Le tienes que dar el PS5 De una ¿No? The King es un quinto De la Play 5 ¿Sabes? Dame 5 The King Si te la doy Pero te doy mi OnlyFans Bebe ¿Qué te renta más? ¿Qué te apetece más? Me pongo una bomba aquí Fucking go Coño Vale, pues ya está Hemos ganado Let's go Ya está, ¿no? Ya estaría Ya está, mis panas Está hecho ya Habrá patas en el OnlyFans Siempre me preguntáis eso ¿Habrá patas? ¿Habrá patas? Coño Claro que va a haber patas Coño ¿Qué preguntas es esas? Joder Un OnlyFans sin patas ¿Qué es eso? ¿Habrá patas? Coño ¿Qué preguntas? Me cago en la puta ¡Ay, ay, ay! Vale Bueno, facilito el tutorial, ¿no? ¿Cuándo empieza el juego? ¿De verdad? Para, 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 para Buah, chaval Me dan Holy Mantle Y... ¡Uey! Espérate Aquí podemos liarla, ¿eh? Aquí podríamos liarla ¿Esto qué hacía? Estos salían ángeles Que nos dan la llave Pero claro, no vamos a ir a... Mierda No podemos ir a... A Dark Run Aunque creo que te puede llevar a Dark Run Le puedo dar sacrificio Pero espérate El objetivo del sacrificio Es llevarte las llaves Para ir a Mega Satán Lo que pasa es que no voy a ir a Dark Run No tengo desbloqueado La... El negativo No puedo ir Amnesia Esa puta madre Me puede llevar a Dark Run Ya, pero es que tengo que matar a Satán, tío Mi objetivo es... Mi objetivo es Satán Para desbloquear el negativo, precisamente No sé qué hacer, ¿eh? 99 bombas Bueno, está mal ¿Cuál dirías que es tu voz favorito de la saga Souls? Mi voz favorito de la saga Souls Déjame pensar, tío Hay... Hay demasiado... Hay demasiado buenos Voy a llevar esto Mi voz favorito de la saga Souls Tío, es que hay tantos voces buenos A ver, Artorias me encantó Uh Pacto con los Angels Uh Pero bueno, tío Esta run Esta run, ¿qué es? ¿Qué es esta run, tío? Escucha Ya, ya Mejor sacarme el negativo Podría ir al sacrificio Y dar vida como un puto demente E ir a dar run Pero... Quiero ir a por Satán Ariandel De da sus tres Oh, Ariandel es maravillosa Gael No, 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 no Mi voz favorito es Gael El combate con... El combate con Gael Es tan... Frenético Tan... Explosivo, tío No sé Gael, Gael Gael Mi favorito es Gael Me encanta Gael ¿Cómo que matarás a Tami? ¿Pare? ¿Lo dejas? ¿Eres una creepy? A ver si me das miedo, eh A ver si siento miedo, tío Seta, que no puedo darte una Key del Slay, cabrón Te puedo dar una Key del Kha'Zix Odisea ¡Ay! He gastado esto como gilipollas Soy retrasado Sí soy, ¿sabes? ¿Estás aprendiendo cómo se juega el Isaac, o qué? Es una mierda, pero bueno ¡Ay! Fuck you Si con Satán Hay sala de sacrificio Puedes adelantarte a la de la run de... Sí Si en Satán hay sala de sacrificio Puedo pillarlo O sea, mato a Satán Y voy a la sala de sacrificio ¡Soy retrasado! Si soy ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¡Eh! Infamy ¿Eh? No es maldito Bueno Voy a entrar aquí ¡Ay! ¡Socorro! No entiendo una mierda de lo que dices Shads ¿Qué no entiendes? Yo te explico Voy a buscar macetas Vale, me llevo esto Me llevo esto también Eh... El mejor voz de la saga Eh... El mejor voz de la saga ¿Cuál es? Eh... ¿Cómo era? Pinderskin ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh... El que estaba antes de Nito Pinderskin ¿Cómo era? Joder, ¿cómo era, tío? ¿Alguien no recuerda el nombre de ese pendejo? Painwell Molinete Ese Es ese, ¿no? Sirogel ¿Qué has puesto ahí? Jefaso Ahora son negro Ademus tienda Mira, uno más uno Uno más uno Son siete Restock Ah, restock Me he cogido una bomba Sin querer Porque soy puto imbécil ¿Tengo hecho La voz rush? Sí, tengo hecha la voz rush De todas formas Que hay una voz rush Mulligan No, esto no es Mulligan Esto es Spider Baby Nada, es una mierda Ya la tengo hecha, paso Ah, vale Revenant La foto de Revenant Brutal, tío Bastante brutal, eh Uno más uno Son siete ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Ahí es el cuarto secreto aquí Vamos flying, eh Bastante facilito el tutorial Ahí va Buena hostia Me acabo de llevar de gratis Golpe ¿No estaba aquí el boss? Ah, ahí lo vi Vale, aquí está Box Cosas Demon Party Probabilidad de hacer Aparecer un objeto De vida hacia arriba Cuando recibes un golpe Hierophant Me voy a hierophant The hierophant The hierophant Bueno Que juegazo Que sí, eh Cómo se disfruta Cuando te fedeas Cómo se disfruta Este juego Cuando te fedeas Macho Qué maravilla Soy retrasado mental Es que soy un puto imbécil Sí, soy Sí, soy Ahí va Ah, pues perfecto Gracias Pero bueno Me cago en mi putísima vida Qué retrasado soy Vale No sé dónde está el boss Dejadme en paz Pero todos Amnesia No, gracias Me pueden dar Oh, socorro Coño Hostia Yo pensando ahora Gente Voy a tener que cambiar Iconos, emblemas Y de todo, ¿no? Porque si ya League of Legends No va a ser Uh, Dark Room Otra vez Joder Si League of Legends No va a ser El contenido principal De mi canal Ya no tiene sentido Iconos, emblemas Y esas cosas De De LOL, ¿no? Habrá que actualizarse Habrá que actualizar El contenido, tío ¿Por qué me persiguen Espermatozoides? Cada uno de los enemigos ¿Vale? Que aparecen en este juego Son la representación De los miedos Y los traumas De Isaac Imagino que Los espermatozoides Pueden ser Cuando su padre Pues lo violaba De pequeño Y le tiraba A la cara Ciertas cosas Que a Isaac No le gustaba ¡Ay! Coño, casi me pincho Madre mía Voy volando Nada, a ver Lo del padre Es mentira Pero Lo de que cada enemigo En este juego Representa los miedos Y los traumas De Isaac Es verdad, ¿eh? El lore de Isaac Mola un montón El lore de Isaac Mola bastante Es bastante complejo De hecho No son No son espermatozoides Diría que son sanguijuelas Facilito, ¿no? Esto ya lo cogí Así que No tiene sentido Volver a entrar Hash 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 me suda Los cojones No voy a ir a Hash Hash me suda Toda la polla Bueno, espérate Eh, no tenemos No tenemos Build para ir a Hash Ni de coña, ¿verdad? O sea, tenemos Un brimstone muy cortito No tenemos Eh Holy Mantle Ni siquiera tenemos Waffer Me va a quitar un corazón Con cada golpe No tenemos No tenemos hábito Para cargar el brimstone De Tami Nada, tío El papá no era malo El padre los abandonó Waffle Waffle es Bueno, Waffle El Waffle Es un objeto Que te quita Que te permite Que cuando te van a quitar Un corazón entero Te quitan solo la mitad Mola un montón Hash me revienta No tengo build Para Hash Tengo mucho delay, ¿verdad? Va a ser un poco raro Que tomes este cambio Pero te veo más feliz Y siento que estás a gusto Además que soy fan De los indies Así que encantado Muchas gracias, cabrales Joder, qué bonito Vámonos, tío Vámonos de aquí Lo que pasó Los cuentos Os resumo el lore de Isaac ¿Vale? Eh, Isaac Era un niño feliz Que vivía con su padre Y con su madre Lo que pasa es que su madre No le quería tanto Su padre sí Pero su madre no Porque la madre En el fondo Quería una niña ¿Vale? Entonces culpaba a Isaac De haber nacido niño Y en un momento De la vida de Isaac La madre Tuvo una epifanía Una revelación En la que Dios le habló Y le dijo Mata a tu hijo Porque está corrompido Y fue a por él Con un cuchillo Y Isaac se acojonó Por supuesto Se encerró en su cuarto Y se escondió de su madre En un cofre Que tiene en su habitación Un pequeño armario En forma de cofre Y se metió ahí Entonces Él a meterse ahí Pues se metió también En su mundo Para evitar Escuchar a sus padres Pelearse Para evitar pues Huir de su madre Que lo despreciaba Y todo eso Entonces en ese mundo imaginario Que él se creó En ese cofre Está todo esto Y él se culpa a sí mismo Por haber nacido Como es Los demonios representan Ese lado negativo De él ¿Sabes? En el que se culpa a sí mismo Y se ve como un mal En la tierra Porque es lo que le inculcó Su madre Es muy turbio Es un lore muy turbio Es bastante más extenso Y de hecho Isaac muere En el juego Isaac muere Cada uno de los bosses Representa algo Y él acaba muriendo Dentro del cofre Muere asfixiado De hecho El boss final del juego Se llama Delirium ¿Vale? Delirium Pues son los delirios De Isaac Cuando está en sus últimos momentos De agonía Por eso la batalla con Delirium Es tan rara La batalla con Delirium Es una batalla muy extraña ¿Vale? En el que hay como muchas Interferencias Saltos Cosas muy Delirios Cosas muy locas Entonces cuando tú matas a Delirium Ganas la partida Pero Isaac muere En el juego Isaac muere Porque son sus últimos momentos Muere asfixiado en el cofre En su hermanito Los últimos momentos de vida de Isaac Es muy turbio Es bastante turbio El lore de Isaac Pero mola un montón A mí me flipa Buenas heridas Venga satán Que te lo estoy explicando Ahí está Vale A ver si hay un cuarto sacrificio Lo que tenga muy poquita vida Como para ir a Darkrun Tenga muy poca vida Como para ir a Darkrun El juego es una metáfora Si El juego Lo que ocurre en Isaac Es su mente trastornada Por culpa de su madre De hecho Cada uno de los personajes jugables Representa algo Me parece que Caín representaba La traición Vale Que se siente Isaac A sí mismo De que Ha traicionado a su madre Por haber nacido chico Y no chica Magdalene Es la chica Que quería a su madre Eva representaba Creo que el pecado ¿Sabes? Por ser la La primera pecadora Del mundo y tal Apolion No me acuerdo Apolion era un demonio Que representaba Apolion Apolion era como un Mensajero de dios No me acuerdo Delos es el fantasma De Isaac Blue baby Es su cadáver Asfixiado O sea Es turbio de cojones Coño Bumbo Que pasa loco Ay podía haberle hecho Reroll con esto Es que El lore de Isaac Es muy simbólico Tío Pero mola mucho Ah Mierda Fail Que va tío Aunque haya cuarto sacrificio No puedo hacerlo Ni de coña Me están reventando Que flipas No No hace falta entrar al cofre Si yo muero ahora Ya cuenta como que mate a Satán No hace falta entrar al cofre Vale Pues nada No hay sacrificio Vámonos Delos es una representación sencilla De como sería dios A mi no lo sabía Pensé que Pensé que el lore era el fantasma Simplemente Porque la forma en la que desbloqueas a Delos Es como el missing poster El missing poster Es cuando Isaac muere Y su madre lo busca Que va poniendo posters Por la Por la calle Ese es el cofre Magdalene Caín O a ver como el otro Eva Azazel Isaac Ves Él se mete ahí Huyendo de su madre La cola de demonio El negativo Ah Mierda Aún no hemos desbloqueado el negativo Hay que matar a Satán otra vez Hay que matar a Satán otra vez Gente ¿Con quién lo hacemos? Con Lilith Buah Lilith Es un asco terrible Azazel es como el de su propia alma Con un alma de demonio pecador Eso Sí Sí Me falta una kill de Satán Me falta una Hacemos Lilith No me echo ni una sola run con ella No me gusta nada Lilith No tengo a Polion todavía Para Creo que para desbloquear a Polion Hace falta matar a Mega Satán Creo No me gustan a Lilith Tío Empezamos mal Empezamos mal El pajarete de Eva Es que no me gusta nada este personaje Para sacar una buena run De Lilith Te hace falta Batería negra Te hace falta El hábito Te hace falta Charge Baby O sea Te hace falta Muchos objetos Que sinergizan Con las activas No digo que sea imposible Pero es bastante asquerosillo Hombre Spoonbender es la hostia Para no tener que estar apuntando Pero bueno Spoonbender es bueno con cualquier personaje Pero con Lilith Cualquier cosa que mejore tus activas Es la leche Y me sale Femine Bueno a ver Un orbital no está mal Un orbital no está mal Pero joder Que santa mierda ¡Socorro! El orbital es compañero Cuando lo mejoras tres veces Como mínimo O sea Tendría que mejorarlo Ahora y luego otra Y solo sería Durante esa habitación Con el objeto activable Me toca llevar esta mierda Creo que con las Victory Loop Ya no se puede desbloquear nada Siroge Me parece que con las Victory Loop Ya no se puede desbloquear nada Creo ¿Qué pasa Jindesi? ¿Cómo está eso tío? Porque yo en mi otro archivo Lo intenté Desbloquear cosas con Victory Loop Y no me dejaba O sea No desbloqueaba nada El pajarito mola Cuando me pegan Multiplicarle y tal Pero please Ah vale Perfecto Buena tienda en verdad Esta Pero su puta madre Que asco Por Dios Deja de saltar ya No me toques ¡No me toques! Ah me he llevado una llave Sin querer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah me he metido dinero Y se ha reseteado ¿No? Voy a llevar esto Peaky Bank Vamos a ver si conseguimos más dinero Y me he llevado Peaky Bank Esta room tiene pinta de sufrida Ya os digo Esto tiene pinta de sufrir Esto es una Joder Dos cofres dorados En una Ay Joder Que mierda de cofres Encima no veo nada Vale Tres de suerte Si está bastante igual Tres de suerte Pero Quiero llorar Encima no me he gastado la llave Que era para El cuarto del tesoro Espero conseguir otra Eh White Tears Me gusta mucho White Tears Les da más hitbox A mis lágrimas Me gusta mucho Ese item Están como achataditas Pa-pi-pa-pam Pa-pi-pa-pam Pa-pi-pa-pi-pa-pam Mira perfecto Vamos aquí A muestro Tuve que haber cargado El objeto Soy imbécil Bueno No pasa nada Tuve que haber cargado El objeto Antes de entrar aquí Pa-pa-pa-pam Pa-pi-pa-pam Pa-pi-pa-pam Pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa-pi-pa No sé qué gente Cambiamos iconos Emblemas Y todo Alertas También ¿Qué tal, Antonio? Cambiamos alertas, iconos Y emblema y todo Venga, tío, y me da, en serio Tengo que llevármelo Joder, no me das nada, tío ¡Quita, coño! Asqueroso Cálmate, Pikachu, eh Date un baño a agua fría, bro Esta room va a ser Horrible Por favor, un modificador Mierda A ver, no es mala idea, ¿no? Si cambiamos ya de, pues eso, de temática Y full... Joder, me encierro yo solo, tío Temática, juegos indies, esas cosas Yo creo que rentaría darle un lavado de cara Al canal Yo creo que rentaría un lavadito de cara al canal Ok, claro Tengo que rehacer un montón de iconos Alerta Las explosiones me curan Las explosiones me curan A ver, pirominiac es un buen ítem De hecho Satán La última fase Y pie de mamá No pueden hacerme daño No es mal ítem, eh No es que me encante Pero... Joder, qué mala Menos uno... ¡Oh! Menos uno de carga Un momento Esto requiere Uno menos de carga Para los objetos Pero sigo necesitando cuatro ¿Por qué? Ah, da uno, ¿no? A ver No No ¿A quién me explica este trinket? ¿Por qué no funciona? No ¿Alguien me explica este trinket? ¿Qué vas a hacer con el LPP? Nada Yo sigo con el LPP Yo seguiré jugando al LOL de vez en cuando Pero... No tanto como antes ¿Alguien me explica este trinket? ¿Por qué no funciona? Ah, cuando tengas tres me lo recarga Ah, la última es gratis Gracias Gracias mis panitas ¿Cómo, cómo, cómo? Yo tengo una amiga que hace iconos y emojis y tal Los hace muy bien Si quieres te paso el Insta No, si yo conozco mucha gente que los hace muy bien también O sea... No te preocupes Conozco mucha gente que hace muy buenos iconos también El tema es el precio Tercer nivel y voy con 3,50 de daño Pinta feo, ¿eh? Quiero sacar nuevos emotes Quiero sacar alerta Escenas no Pues me gustan las escenas que tengo Pero tendré que hacer nuevos emotes, tío Hombre, a ver Tenemos un ítem Que es el trinket este Que mejora mi objeto de carga Eso está bien Para Lilith está muy bien Pero necesito algún modificador Cuarto sacrificio otra vez Nos está llamando el cuarto, ¿eh? Voy a multiplicar porque si no Pásamelo si quieres Le echo un vistazo No pasa nada Por echar un vistazo Emote de falta de daño ¡Eh! Falta de daño Tal cual, ¿eh? Pues más un emote de falta de daño No estaría nada mal, ¿eh? Porque con roguelice y tal El falta de daño ¿Qué hace Lilith? ¿Quién es? Es mi personaje Lilith no ataca Lilith es un personaje que tiene los ojos vendados No me sé su historia Y el que ataca es el demonio que tiene a su lado Las lágrimas modifican al demonio y todo eso Yo simplemente me muevo y esquivo el daño Eh... Me tengo que llevar esto Vale, tenemos otro compañero Esto está bien, ¿eh? Hay que buscar compañeros Para cuando los multiplique Ahora cuando acabe esta fase Los multiplico Y tengo cuatro Bien Vale, perfecto Además, el Face Reward Imita mis lágrimas Lo cual es muy bueno Si consigo Polifemus, por ejemplo Aparte de hacerme tremenda paja Aquí en directo Face Reward Imita a Polifemus Eso es muy bueno ¿Qué te parece, Shatz? ¿Tú qué piensas? Vale, Antonio Gracias Vale, batería No, pero Face Reward Imita tus lágrimas Que es lo que importa No sé si imitará también tu daño Creo que también imita tu daño, ¿eh? Imita todos los modificadores de tus lágrimas Eso está bastante guay Me parece un muy buen objeto Si no me equivoco Polifemur Polifemus De hecho, Polifemus Es uno de esos ítems Que sale muy poco Y es maravilloso Chico Ya basta, ¿no? Madre mía Qué sufrimiento de run Qué sufrimiento de run Qué sufrimiento de run Que agobio Por favor, dadme daño Ovelo si ataque Algo Dame algo Give me something Something happening here He cogido el tesoro En este piso No Vale Vale Magic mushroom Gente, si sale magic mushroom Regalo Mil subs Ah, casi, ¿eh? Casi, gente It's something happening here Velociataque, pero No puedo Me gusta más esto ¿Cuántas pastas son mil subs? Pues mil por cinco Cinco mil ¿Tú crees que tengo yo Cinco mil euros? Corra Por Dios Espero que te vaya bien Tu nueva etapa Muchas gracias Loquete Gracias por el apoyete Eres muy amable Así que me das un cofer Picudo de estos Cuidado Tío Tío Me estoy cansando ya De esta run Me estoy cansando mucho De esta run Eh, coño Imu ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo estás? Gracias por esa sub Ay, 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 ay Hoy te prometo que no hablamos de comida Hoy te prometo que no hablamos de comida A ver, si no me da nada bueno En este piso Voy a hacer reset, eh Estoy hasta la polla Si invierto dos corazones Recargo el objeto Tío Solo funciona cuando el item No tiene cargas Pero esto es un activable, ¿no? Esto era un activable Tendría que quitarme el objeto de ahí Entonces no vale mucho la pena, creo Regresé Te la debía Muchas gracias Y no, tío No vale la pena, ¿verdad? Suerte en tu nueva fase Saludos desde Marcaibo Oh, Marcaibo, ¿qué tal? ¿Qué tal, loquete? Un venezolano por aquí Un paisano Muchas gracias, loquete Por el apoyo Hay mucho potencial No te impacientes Venga, vale Es una pasiva Ah, es una pasiva ¿Es una pasiva? Hasta luego, Daguas Que te vaya bien, Dafa Sackhead es muy bueno Además está en descuento, sí ¿Cómo ha ido el día? El día ha ido muy bien, tío Hemos estado de chill Un ratito hablando Y ahora hemos hecho Dos runs al Isaac Estamos en la tercera Es con el espacio Gente, ¿es con el espacio? ¿O es con el... ¿O es una pasiva? Parece que es un suicidio, ¿no? ¿Qué va, tío? Ahí va Sackhead Sackhead es mejor inversión Sackhead Reventamos esto Me dan dos arañas Porque tengo la suerte Horrible Tengo tres de suerte Y es una mierda Lo que me está ocurriendo Ah, con la space bar Vale Se lo ponía ahí, ¿no? A ver, cuarto de laberinto O sea, piso de laberinto Aquí deberíamos tener Un poquito de suerte, ¿eh? Tenemos doble cuarto del tesoro Y tenemos doble boss compacto Aquí debería... Debería salirme algo bueno Mira, con un objeto Sacred Heart Del cuarto de Los Ángeles, por ejemplo Vale, por Dios Ya está Me dan Sacred Heart Del cuarto de Los Ángeles Y ya está Pero claro, para que me salga Sacred Heart Es que, tío Un juego plataformero en 3D Ori Ori and the Blind Forest Por ejemplo Maravilla visual de videojuego Vale ¡Que vaya, Fakis! Indie player a tu servicio A tus pies A tu nep A tu... Oh, ya Lo que tú quieras, ¿eh? Eh, Ancient Recall Famea 3 Ojito Ojo Otro mes más contigo Me encanta cuando intentas decir mi nick De lo complicado que es XD Ya... Ya os sigan No Ya os... Ya os... Ya os sigan Seis meses, bro Muchísimas gracias Te acabo los huevetes, teo Ja, ja Duplica tus llaves Arryu, bro ¿Cómo estás, Fakis? Ah, esa creta Esa creta eres la leche ¿Ya jugaste el Cuphead en directo? No, pero podemos jugarlo si queréis ¿Me llevo de Empres o de Word? A ver, puedo llevarme de Empres para el boss Tengo que buscar los cuartos del tesoro todavía, coño ¿Esto qué es? Cave Ah, vale Alguna lágrima que explote, tío Y Pecac o Doctor Fetus Nos vendría Tienes frío ¿Quieres que te abrase, Fakis? Y se te quita Yo soy bastante cálido, eh Soy bastante calentito A menos Shatz me lo dice Dice que soy muy calentito Vale, tesoro Dame algo bueno, tesoro No está mal de todo No está mal del todo Mentira, Shatz, mentira El otro día diste like a un tuit de un juego indie Potion, no sé qué Eh... Espérate, ¿el de Astronoids, este? ¿O te refieres el de... ¿Cómo se llama? Potion... Mierda, ¿cómo se llama ese juego? Mierda Hasta luego, Rasha, guapetón Potion Permit Potion Permit Ahí, mira Potion Permit Ahí está Te leí Justo cuando lo pones tú Potion Permit Juegazo Tengo muchas ganas de ese juego Pedí Key Pero me han hecho un poquito así Me han mandado un poquito de toma por culo Aún no me han contestado Guardo la esperanza de que me la den Porque mi canal de indies Es la putísima polla Y cuando vean el potencial que tiene Irán, coño Vamos a darle Key a este hombre Porque este hombre va a vender mil copias Así que aún estoy esperando Que me contesten, la verdad Ya, pero igual está para Para beta testing Fakis Muchos juegos Suelo traerlos yo como beta testing Que no se pueden jugar Hasta dos o tres días después Pero vamos No sé cuándo sale la Potion Permit No sé cuánto le quedará Lo recomienda, sí Totalmente Os lo enseño Tiene jodida pinta esa Tiene muy buena pinta, eh Muy bonito, tío Va soltando jade Gestión de recursos Con un poquito de RPG Se ve precioso, eh Tiene una pinta Absolutamente precioso Mira las animaciones Mira, para fabricar los materiales En una especie de minijuego, eh Para las pociones y tal También tiene side quest Por lo que veo, ¿no? Tendrás que curar Bueno, curar Realizar quests De diferentes NPCs y tal Vas con un perrete Y tendrás que hacer las misiones De los NPCs del pueblo A los Stardew Valley Se ve muy bonito, tío Mira, gatete Estás hablando con el gato, eh Igual estás puto loco Potion Permit Sale Ah, vale Es que está para 2021 Claro, ya sea yo No me han contestado Normal Sale para el 2021 Sale para el 2021, tío Esta gente no me ha contestado ¿Qué pasa? Les caigo mal Eh, lo del Pokémon Nuzlocke Lo del Pokémon Nuzlocke Es una cosa que me encantaría ser De verdad, eh Me encantaría ser el Nuzlocke De Pokémon Lo que pasa es que No tengo ni pajolera idea De cuál jugar No sé cómo va el tema De los Nuzlocke esos O de los Hackron No sé Alguien me lo explicó Por comentarios Pero ya no me acuerdo Me dijeron Juego a Pokémon Iberia Pero Me encantaría ser un Nuzlocke De esos de Pokémon Otra bola de vendas Vale ¿Puedo buscar una batería En alguna parte? ¿En la tienda habrá batería? Ya, pero ¿Cuál juego? O sea ¿Por cuál empiezo? Juegas Pokémon Y le doy Plaga Felipe Ya, es para el canal De Indies ¿Por cuál empiezo? Porque no tengo ni idea Chaval Pero escucha Ah, batería Puta madre Alguno de GBA Un Esmeralda Esmeralda es buen inicio Y que normas Se aplican Es verdad Arliu Es verdad Cuando sale uno Hay posibilidad De que salga otro Cierto Es mi Joder Gerier Tío Es que eres Un apetoso De mierda No me cambien Los patrones de ataque Por falta lo pido Vale Ay, he perdido pacto Ah no Si no había pacto Bueno En fin ¿Qué hablas tú de Pokémon? Z Quiero hacer un Nudlock Un Nudlock de esos Que son con normas Y que se te mueren los Pokémon No puedes tener otro No sé No sé cómo coño va el tema Los Nudlock Pero yo quiero hacer un Nudlock Me apetece muchísimo Pero no sé con cuál empezar No sé con qué normas Tendré que hacer una especie de De just chatting aquí Y fijar las normas Y algo por cual Tengo mal puesto la categoría Devinigas Vaisar Afterbirth Actualizar Devinigas Vais Pero vamos a ver Afterbirth Vale Eh, batería Algo bueno 5 de suerte 5 de suerte No está mal Claro Y luego le pones Los nombres De la gente Del chat A los Pokémon Y tal Eso mola un montón Tío Me gustaría hacer uno Es que Hace unas Hace un par de semanas Me terminé el Nexomon En el canal de Indies Y me dieron ganas De jugar un Pokémon Tío Sería para jugarlo O sea, para grabarlo Pero también podría streamearlo En el canal de Indies Estaría muy guay Va a ser un Nuzlog En directo En el canal de Indies Joder Errático de mierda Medio corazón negro Para perder el pacto Estupendo Me quiero cortar la polla Tío Sí, han sacado un DLC Lo acabo de subir al canal De hecho Fakita Fakita Fakis Fakita Se publicó Se publica dentro de un rato En mi canal Suscríbete Fakis Fakita Ya, pero seguro que no has visto Ni un vídeo Fakis Seguro que eres un suscriptor Fantasma De esos Ay, Dios mío Qué agobio De run Esto me gusta Mierda, tío Un corazón azul Un corazón negro Sería maravilloso Por favor Gracias No pido mucho ¿No? Hostia Estoy muerto Vale, no, porque son imbéciles Los gordos estos Vale Soy buenísimo, coño Pero qué mala mierda Bueno, espérate un momento Vamos a romper A estos A estos pendejos Qué mala suerte Tengo cinco De suerte ¿Cómo es posible? No voy a ir por abajo Pues dentro de un rato Se publica El capítulo nuevo De Graveyard Keeper Llevo sin subir Graveyard Keeper Pues desde abril Que me pasé el juego De Stranger Things No ganitas, tío Muérete, pelotudo Vale, ya está Dame algo bueno Me lo merezco Me lo merezco Joder Me lo merezco Tío No puede ser Lo que estoy aguantando Con esta mierda de build De Keriot Vete a tomar por culo Te des un dislike Gracias Pa' que coño Tú siempre apoyándome Quería yo sin ti Uf ¿Por qué no juegas Valorant? No me gustan los shooters Competitivos O sea Me lo puedo llegar a pasar bien En una o dos partidas Pero No A mí un shooter Tiene que ser un shooter Con historia Half-life O simplemente Frenetismo puro y duro Matar bichos Como el Dune Y gozártelo Hacerte tremenda paja Delante del ordenador Me he equivocado Y he utilizado la batería Fuck you Tenemos que ir a recargarla Suplica Corazones Corazón negro Ay no puede ser Tengo cinco de suerte Y no me toca nada El bordenas me lo pasé ya El uno El dos Y el tres No el tres no El tres nunca me lo pasé El tres lo dejé bastante a medias Me aburrí un poco Bien batería Gracias Del tres me aburrí bastante rápido Y mira que el tres es muy bueno Pero me aburrí bastante ¿Por qué te sigues tanto bicho? Son familiares No familiares En sentido sanguíneo De la palabra Vale pues Si me pegan Pierdo pacto Vale Si me pegan No hay pacto Cuidado el brimstone Joder Soy buenísimo Joder Zorra de Babilonia Tres de velocidad Bueno Pero zorra de Babilonia Tengo que tener un corazón Nada más Y me dan tres cofres rojos No puede ser Tío No puede ser Tío No puede ser Tío Esto no puede ser Y encima Ransdown Y encima es Bad Trip Nada tío Esta run está maldita Absurdamente maldita Porque tengo un bicho rosa Shads ¿Ves ese bicho Que está girándome alrededor? Es un objeto Que se carga cuatro veces Bueno Si coges cuatro iguales Él se va transformando Cada vez va Como evolucionando Y a la tercera evolución Camina Y hace bastante daño A los enemigos Es que No puede ser Tío La mala suerte Vale He tenido que atravesar eso Porque no pude No puede hacer nada Bueno Tengo zorra de Babilonia ¿No? Ah no Zorra de Babilonia Es con medio corazón Shads Shads No ve mis vídeos de Isaac No los ve Y no juega Y no se entera de nada Con lo buen juego que es Coño Pues me hace falta Un cuarto del sacrificio O una máquina de sangre Una máquina de sangre Me vendría muy bien Y algún corazón azul Para cubrir el corazón rojo Vale Al menos quiero matar Ay tengo piromaniac Puedo curarme con las bombas Es verdad Tengo piromaniac Al menos me gustaría matar Al pie de mamá Al menos Tío Al menos sacar algo ¿Sabes? Quiero al menos eso ¿Qué pasa? Río Guapetón ¿Qué tal tu día? Tío Hostias 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 Adiós pacto Vale Vale En ese cofre En ese cofre estará Cricket Head ¿Vale? Aquí está la Cricket Head Bueno Bueno Steven Vale Gracias 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 Un poquito de daño Un poquito Un poquito Un poquito Casi Casi eh No Tami no Si me sale Tami jefe No está mal eh Steven no está mal Mikey Mikey No puede ser Tío Todo es una auténtica Mierda Oye la sanguijuela Esa es de donde sale Las lágrimas se mueven en espiral Esto es una mierda Es una mierda Puberty Puberty Me he convertido en adulto Y me he mandado un corazón Vale Dejaste esa cólea de juego Ha sido un paso complicado Pero mira Lo hemos conseguido Escúchame ¿De dónde sale la sanguijuela? Esa ¿Cuándo la cogí? Es verdad Me renta Bob Brain Bob Brain Puedo curarme con él Y Bob Brain Suele salir mucho Eh No está mal eh La cabeza de Isaac Tendríamos un orbital más Un compañero Bueno Más daño Podría sacar aquí Zorra de Babilonia Vale la pena Que jugármela ¿No? Es jugármela ahí ¿Caes o qué? Ah Que esto me cura Es verdad El ataque El ataque De esa mano Se considera Explosión Y me cura Eh La game kit Es una mierda Que flipas Chaval Vale la pena Jerry y los panas Zorra de Babilonia Vale la pena Voy a sacar A sacar zorra De Babilonia Y quedarme A medio corazón Pero claro Luego como lo protejo Es que no tengo No tengo corazones azules Para protegerlo Y también con cualquier explosión Lo voy a perder Con cualquier explosión Lo pierdo ¿Sabes? Creo que no vale la pena Sacrificar ahí tanta vida Bueno depende A ver que hay aquí No puede ser Tengo Tengo las rebajas de Steam Tío No puede ser Una puta tienda Dame una puta tienda Ay dios mio Que agobio No podes Es muy injusto Cuando Isa Quiere ser injusto Duele en el corazón Duele bastante Tengo Tengo rebajas de Steam Y sesenta y pico monedas ¿Tú sabes lo que podría haber hecho En la tienda? Me llega a salir restock Y ya está Debs 2 Vale viene pie de mamá Voy a por la batería Que estaba por ahí arriba Y meto el dinero en la máquina Sí Gracias por el consejo Aquí podríamos Reventar What a horrible night To have a curse ¿Me sale algo aquí? Sesenta y nueve Se revienta la máquina sola Tío Con siete de suerte ¿Sabes? Siete de suerte Bueno pues nada No tenemos más máquinas ¿No? Tenemos esta ¿Y esta aquí arriba? ¿Para cuándo Genshin Impact? Exclamación Genshin El corazón No tuve que haberlo cogido Tuve que haber perdido vida Y luego cogerlo Para mantener Babilonia Pero bueno Soy imbécil No puedo pasar Bueno también mirad del lado positivo Si me paso esta run Con esta build Soy el putísimo amo Podría haber Sí Podría haber perdido vida Con la máquina de sangre Coger el corazón azul Mantenía Babilonia Ganaba algo de daño Pero bueno Creo realmente Que el problema No es el daño Con cinco diecinueve Te puedes pasar la run El problema realmente Es no tener ningún tipo De modificador Ni velocidad Ni nada Tío Bueno Y claro Si me caía el pie de mamá Encima O una explosión Me curaba Y perdía Babilonia El puto Isaac Este de mierda Que malo es Pero bueno Pero hace el Hades Sí Y me gusta bastante No cae el pie Ah si puedo dejar que me pegue Total Soy inmune Puedo quedarme aquí en la esquina Tanquear Soy inmune Isaac 40 minutos Estamos en el pie de mamá Pfff Lol En 40 minutos Estamos todavía por aquí ¿Creeis que me sale la voz rush? Más uno Si me sale la voz rush Ni siquiera me sale pacto ¿Sabes? Ni siquiera pacto Tío Al menos el pacto Joder Viste que te cambió el comando Sí Lo acabo de ver Gracias Suerte se arriba Tengo 8 de suerte Me das un modificador De lágrimas En plan Lágrimas de veneno O holy light O algo así Y ya está Hemos ganado Con 8 de suerte Pff Pero bueno Supongo que Lo mejor de este juego Es ser un desgraciado Y que el juego se ría de ti Ostias ¿Qué es esta habitación? Loco Madre mía Lágrimas de escudo Son muy buenas Y cuando tienes tantos familiares Así también Pero las lágrimas La shield del tier Por ejemplo Contra Contra enemigos Que disparen muchas lágrimas Como el corazón Igual es un poco putada Estás media hora ahí Pegando Porque sus lágrimas Se anulan con las tuyas Uy Casi me da Tengo que tener Máximo cuidado A partir de útero Ya me dan uno de daño Entero Vale Desafío No Cofre Aquí es que le den por culo 8 de suerte ¿Sabes? Y suerte es lo que menos Estamos teniendo Que irónico Perfecto Ojo Y el sucubo este Ah Eso es de Babilonia ¿No? ¿El sucubo? ¿O no? No me acuerdo Escucha ¿El sucubo este? ¿Es por el trinket? No La cabeza de Isaac No invocase su sucubo ¿De dónde salía? Del cambio en Conception ¿De dónde saqué yo el cambio en Conception? Por los familiares El ítem pasivo de Lilith ¡Ah! Vale El pasivo de Lilith Es verdad Yo flipando ¿Qué está pasando? Vale, por Dios He perdido ya dos corazones No me acordaba La pasiva de Lilith No me acordaba Y de ahí ha salido la sanguijuela también Tío, tengo 200 horas a este videojuego Y parece que no he jugado Nunca Te lo juro Porque hay cosas todavía que no... Joder Joder Hay cosas que todavía No sé de dónde salen ¿Sabes? Y estoy flipando Bueno, puedo duplicar el sucubo Mmm 200 horas a este juego Y parezco Shads a veces Ay, que es ese ítem Que parece una setita roja Es que vamos a ver ¿Hay cuántos ítems hay en el juego ya? 500 Es normal, ¿no? Que se te olvide algo alguna vez ¿Cuántos ítems hay ya en Afterbirth Plus, tío? Por lo menos Yo diría que 300 como mínimo, ¿no? Llega un punto en el que a veces te olvidas A ver Mr. Mega El Isaac Sheet Yo por suerte tengo el... ¡Oh, hostias! Qué asco de habitación, hermano Por suerte tengo el mod este El External Item Description Y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla de ítem De ítem, de mod No tengo que estar leyendo el... La wiki Bueno, si tuviera el Flush aquí Me ha dado, tío He perdido el pacto Ahí lo vuelvo a perder Pues soy imbécil Joder, tío Qué triste estoy Qué triste estoy, tío Toma, imbécil Me ahogo 524 ítems La Virgen Joder What? Tío, estoy ya un poco... Estoy un poco... Lorailo ya, ¿eh? No veo bien Lore, lore, lore Uf En verdad... ¿Cómo se llama? Piromaniac me puede carrilear, ¿eh? Piromaniac puede carrilearme Vale, bien, bien, bien Batería, 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 batería Puedo utilizarla en una habitación asquerosa Me ha quitado medio corazón nada más O me he curado de alguna forma La caca petrificada Hasta luego Vale, tío Gente, sé que me estoy dejando cosas Sé que podría jugar mejor Pero... Pero... Que QW, ¿vale? Mi respuesta a todo va a ser Que QW Lo siento Espero que os valga como respuesta Uh, corazón azul Alguien me dice que significa Que QW Que QW es vida Que QW lo es todo El sucubo carrilea, ¿eh? Yo creo que esta run nos la podemos pasar Esta run nos la podemos pasar Podría duplicar el rango del creep Nada, que den por culo Full ludópata, gente Full ludópata Tengo 8 de suerte ¿Cómo es posible que no me salga nada? Bueno, dos corazones de mierda Ojo, me ha salido un orbital Bien Full ludópata Full ludópata Me ha salido un orbital, tío Una mosca Está bien Hostia, ¿habéis visto que la RAE se contempla Incluir U Dentro del diccionario? Ojo, corazón azul Let's go La edad del sacrificio Creo que no la tengo Mira, 9 9 de suerte Buscad Poned RAE U Lo vi esta mañana en Twitter Y está súper bien definida, ¿eh? En el diccionario Gente, de aquí no nos movemos Hasta que me quede sin monedas, ¿eh? De aquí no se va nadie ¡Otro orbital! ¡Otra mosca! Bien, bien, bien Está rentando el dinero, ¿eh? Está rentando el dinero Let's go Ahí va No le he dado Píldora Un buen pedete Un saquito Más dinero Perfecto Voy a reventar 3 máquinas Esto debería ser un locro, ¿eh? Mosca build Esto debería ser un logro El reventar 3 máquinas ¡Ja, ja, ja! ¡Viva hacia arriba! Vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Esta run está ganada Si pierdo esta run Os desuscribíos todos de mi canal Esta run está ganada Imposible perderla 11 de suerte ¿Qué me han dado? ¿Me han dado otra mosca? No Bueno, ¿te rompes o qué? Vale, ya me quedé sin dinero Esa se ha resistido Esa se va a romper luego, ¿eh? Por mis cojones Por mis cojones morenos Uh Yo digo yo que esta run está ganada Estoy por entrar ahí No, es que si entro ahí Voy a perder dos corazones, tío No puedo entrar ahí Son dos corazones Eh, something's wrong Spawn pool of flowing creep Bueno, algo es algo Buen minijuego, me ha gustado Me lo he pasado bien It's something happened here Hostia, ¿has visto como la copia No ataca? Tears up Mi primer tear up En toda la partida ¡Ole! Soy feliz Un momento It's something happened here Mira un cofre Su puta madre La copia esa No ataca, tío Claro, como Lilith no ataca Ya tampoco Curioso, ¿eh? Buen detalle Me ha gustado Uf, dinerito, ¿eh? ¡Quita, quita, pelotudo! Ah, vale, si no me explotan Si no me hacen efecto Las bombas, coño El primer tear up De la partida, tío No te creo Vale, estamos en útero 2 Esto ya es corazón, ¿vale? Por mis cojones Que esto se gana Estoy fuerte, en verdad, ¿eh? Ahora viene Brimstone ¡Eh! A correr Facilito Godhead Baby Las cavernas Están inundadas Vale, ¿eh? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia abajo, ¿no? A por Satan Y el primer pacto De la partida También Vale, esto seguro Que es una mierda Todo, ¿no? ¿Me lo llevo? Gente ¿Me lo... ¿Me juego o qué? ¿Me lo juego? Puede ser pentagrama Puede ser Ghost Baby No me entero de nada Shad ¿Lo cojo o no lo cojo? Goopy's tail Más cofres Los dos, venga Dar Mira, materia oscura Más daño Ya está, gente Le damos Vas hacia abajo Dale, capo Con todo Dale, con todo Vale, pues ni mal, ¿eh? No está mal Ahora hay que matar a Satan, tíos Voy a por tu padre, Shads Muere pelotudo de mierda ¿Por qué te subes y te bajas el daño? ¿Ves este bichillo que está volando por aquí? ¿Ves que tiene como un aura negra a su alrededor? Tiene como una especie de... De radio De radio De oscuridad Pues cuando estás dentro de él Aumenta el daño Conviene estar dentro del área de oscuridad Para que te aumente el daño Pero no siempre puedes estar dentro, por supuesto Si le sigues Tienes daño aumentado Lo cual está bastante guay Está muy chido Pero él va a su bola Además creo que también hace daño a los enemigos El radio de ese bichillo El de Sucubo Hace daño a los enemigos también Lo cual está guay Bueno Me ha gustado Buen gameplay Infamy No está mal Vale Un objeto defensivo Me gusta Bien Bien Este desafío me gusta Me pone cachondo ¡Eh! ¿Qué era la curso de Skull? ¿Qué coño he cogido? Eh... Cuando me bajan... Ah, me teleporta afuera No, gracias Cuando me bajan por debajo De la mitad de un corazón No, mentira Cuando me dejan a mitad de un corazón Me teleporta afuera de la habitación La curso de Skull No, gracias No, gracias Ay, coño Ha aparecido encima ¿Cómo sabes dónde estás con tanta mierda? Pues ya Es porque soy challenger en este juego ya, coño Y me sale Godhead ahora En serio Llevo Ah, Dios mío Llevo toda la partida Sin un putísimo pacto Y en el único piso Donde no me sale pacto Porque no lo necesito Me sale Godhead Es que de verdad, tío Estoy puto maldito 12 de suerte Tócate la polla Dame una bola de vendas Anda Imbécil Bueno, un corazón azul me gusta Está bien Batería Eh, quiero una batería Para utilizar doble esto Y sacar el logro De la cosa esta Muy fuerte en verdad Ya no falta daño En verdad Batería ¿Qué es esto? Hace aparecer una mosca Cuando coges una moneda Eh, me interesa En Sheol Una hora de juego Sí, sí, sí Lamentable, tío Pero escúchame No me he rendido He estado a punto De hacer reset, eh He estado a punto De hacer reset Porque estaba ya Harto, tío De esta run Pero nada Os dije, chavales Esto se gana 13 de suerte Esto se gana Confiad en mí Esta run es winneable En cuanto tengamos Power Spike Ya está Hemos conseguido El Sucube este Un poquito de daño Power Spike ¿Sabes? Ya está Ganado No confiabais La suerte es Dios ¿Vale? Para el que no entienda Lo que es la suerte La suerte pues te garantiza En los En las máquinas Tragaperras y tal Pues te garantiza Un resultado favorable O si tienes algún Modificador de lágrimas Por ejemplo Lanzar poción Eh, lanzar lágrimas Envenenadas Cada X tiempo Pues aumenta la probabilidad Eh, las antorchas Las calaveras Las cacas Y tal Que te sueltan cosas A veces Pues te aumenta la probabilidad De que te las suelten Cosas así Es un buen modificador La suerte Pero es bastante difícil De aumentar Hay muy pocos Items que aumenten suerte Muy, muy pocos Normalmente se aumenta Suerte con Las píldoras De suerte Es verdad Puberti me hizo adulto Es verdad Puberti me hizo adulto Y me dio un corazón Confía en el corazón De las cartas También, escucha También tenemos Tres orbitales O sea, tres moscas Y... Fear shot Y un montón De cosas guapas El rayo me pilla Bueno, te quieres puto morir Desgraciado Vale Quiero buscar una batería Porque no sé si he conseguido El cuarto nivel De este objeto O sí Creo que sí lo tengo Nada, paso Me piro ¿Qué significan las cruces? Ah, dices esto de aquí Dices la... La cruz roja Y la cruz azul La cruz roja Es el pacto con el diablo Cuando matas a un boss Si tienes porcentaje Te puede aparecer La habitación Que es pacto con el diablo ¿Vale? En el que tú entregas Vida A cambio de un objeto Y lo de abajo Es pacto con los ángeles Lo contrario En lugar del diablo Son los ángeles Que te dan objetos buenos Objetos que no te piden vida Me vas a comer la polla Satán Me vas a comer la polla Por debajo del culo Crack ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo dollea este ex AD Carry? Vale, este es el complicado Joder, cabrón Esta es la transformación complicada Después de esta hemos ganado Porque el pie de Satán No me hace nada Vale, ya está Ya me lo pasé Puedo quedarme quieto Y soy inmortal Voy a buscar una batería Para asegurarme De que tengo los cuatro niveles De la bola de vendas A ver si podemos encontrar una batería Gente, facilito, ¿no? Runcortita De las que me gustan a mí Bastante OP No sé Bastante facilito, tío Buenos ítems Rápida, satisfactoria Quiero una batería Por Dios Muere, pelotudo ¿Dónde estás? Quiero una batería Por favor ¡Uh! Cuarto del sacrificio ¡Eh! ¡Hostia! Podemos ir a dar run Podemos ir a la dark run ¿Vamos o qué? Con dos cojones Podemos ir a la dark run Le damos, gente Directo, ¿no? Escúchame Podemos ir a dar run Espera, espera Voy a buscar una batería No me lo esperaba Un expected Del tirón Del tirón, ¿no? Acabón de a puta Dame una batería, coño Bueno, espérate Dame esto Esto es mejor Aquí ya entré, ¿no? Sí Otra máquina Bueno, Harry Eres un crack ¡Batería! Joder Mira dónde queda En toda la esquina Bueno, espérate Una hierra Vale, vámonos De hecho Si el cuarto del sacrificio Me da corazones de alma Triunfamos como, vamos Como nadie Puedo morir, de hecho No, no puedo morir Con bombas No puedo morir Si tengo bombas No puedo morir, ¿eh? Porque tengo ¿Cómo se llamaba? La mierda esta, coño Pyromaniac Casi me estampo Con la caca esa Vale, uno Dos Vale, un momento Cuarto de los ángeles Uno, espérate un momento Esto es muy bueno también, ¿eh? Las lágrimas del serafín Son dios Pero esto Esto me recarga Con las bombas Me va a llevar esto Todo por culo El hábito, papá Eso me recarga Con las bombas Mira, me da la mitra también ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Me curo entero! ¡Qué rico! Vale Uriel Me come los cojones, Uriel Me come los cojones Aprende a jugar, crack Aprende a jugar Vale, esto es Ah, monedas Tío, qué mal Hágalas Vale, otro que me come los cojones ¿Qué viene ahora? Espera un momento Quita de en medio, coño ¿Qué viene ahora? 50% de probabilidades de ir a la dark run Por favor Por favor Espérate un momento Por favor Me gustaría ir a dark run Un momento Voy a buscar una cosa Y me voy a curar entero, ¿vale? Sería estupendo ir a dar run Porque además tenemos llave Podemos ir a Megasatán Buah, chaval ¿Qué run sería este Si podemos ir a Megasatán? Ey, y la... Espera un momento ¿Dónde está la carta de... De la torre? Había por aquí Creo que aquí está The tower, vale Está bien, vámonos Bueno, cruzad los dedos A ver si podemos ir a dar run Cruzad los deditos, amigos Por aquí, coño Let's go Vale, dark run Serpent kiss Es objeto buenísimo El negativo Bien La llave de papá Hace bloqueado el desafío 19 Eh, debería multiplicar estos cofres ¿Multiplicamos estos cofres? Speed down Puberty Putas arañas, tío Estos serán arañas también Estos son arañas también Qué asco, tío Qué mala suerte Qué mala su... Qué mala... Qué mala suerte Bueno, pues nada Eh, y Megasatán No he desblo... ¿Cómo se desbloquea Megasatán? No está Megasatán, tío Buah, aquí puedo morir, eh La dark run es el... Creo que es el... La zona más difícil del juego La dark run Bueno Sí Iba a decir the void Pero the void es una mierda Ah, tengo que matar... Ah, qué pena, tío Yo dije, buah Voy a Megasatán, tío Qué guapo Habría quedado una run perfecta Habría quedado una run espectacular, eh Yendo a Megasatán Pero espectacular Vale Qué pena, tío Bueno, no pasa nada Una cosa Si yo me exploto Con una bomba Ah, no gano... Ah, el hábito no funciona Eh Eso no es malo, eh El hábito no funciona Bueno, pero funciona con hits normales de enemigos, ¿no? Joder, joder, joder Joder, joder Vale Malos ítems, ¿eh? Voy a multiplicar esto, tío Qué pereza, ¿sabes? En verdad, estoy bastante OP, eh Estoy muy OP Parece que no, pero estoy muy OP Y si me bajan la vida Me tiro dos bombas encima Y ya está, me curo Eh, eh, eh ¿Dónde vas, pelotudo? Espérate, me curo Ah, el Megasatán está Ya sé Sé dónde está Megasatán Megasatán está en The Chest O aquí, en Dark Run Lo que pasa es que yo pensaba Que ya estaba desbloqueado Pero no Hay que desbloquearlo Sat Balada triste de trompeta Mira, chico Pégame Para multiplicar esto Ya, te calmas Eres muy pesado, loco Venga Eh A ver Rotten Baby me lo tengo que llevar Me llevo Little Brimstone también Es que me voy a quedar a dos corazones No vale la pena No vale la pena Nah, no vale la pena Quedarme a dos corazones Pero Rotten Baby sí lo voy a multiplicar Rotten Baby es Dios No vale la pena, no vale la pena Muy risky, sí Quedarme a dos corazones no vale la pena Pero Rotten Baby sí Rotten Baby es Jesucristo, eh Las lágrimas de Rotten Baby son Dios Eh, dinerito Voy a limpiar la Dark Run entera La voy a limpiar entera Ahí va Cuarto secreto ¿Dónde está? ¿Dónde está la habitación secreta? No la veo Tu-tu-ta-tu-ta-tu-sa Tu-tu-ra-tu Aquí arriba, vale Vale, pues nada Perfecto Ay Este boss es fácil Un poco pesado Te quita ya, pesado A tu casa Mojón Joder, macho ¿No había una transformación que era algo de... 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 De bombas? No, ¿verdad? Me lo invento, me lo invento, me lo invento Me lo invento 100% Rotten Baby carrilea también, eh Que flipas Las moscas esas meten Un Cristo bendito Vale Bob Eso era Piggy Bank Te lo juro, tío Que ítems tan... Que QW Espérate que se complica esto un poquito Vale, lo juro Estoy nervioso, eh Podré... Podré con The Lamb Podré con The Lamb Si, de sobra, ¿no? El Cordero Mola un montón este boss Estéticamente mola muchísimo A la cabeza, a la cabeza Que si puedo con The Lamb, chaval Te guanchoteo a la primera ¿Quién eres? ¿Quién eres The Lamb? ¿Quién eres? No te conozco Venga, hasta luego, crack ¿Quieres hacer una vuelta a la victoria? Nah Vámonos Let's go Vaya run, eh Vaya putísima run, tío El missing poster Ya Mira mamá buscando a Isaac Una hora y cuarto de run Qué barbaridad Sucubus The gate is open Los ángeles esperan Bien Vale, hemos desbloqueado Los ángeles Vale, en los... En los pactos con los ángeles Ahora podemos romper las estatuas de ángeles Y sale un ángel que le matas Y te da un fragmento de llave Para poder ir a Mega Satán Y luego, lo de gate is open Creo que ahora todos los bosses Tienen la probabilidad De spawnear Un portal hacia The Void Creo Hacia el último nivel del juego Creo, me suena Me suena que eso es del... El eso No le tiene fe a Lilith Tío, empecé la run diciendo Buah, qué asco Qué asco Y mira, chaval Hemos llegado hasta puto Lams ¿Sabes? Ha estado muy bien Porque hemos hecho muchísimas cosas Hemos aguantado Con una mala build Hasta tener una buena sinergia Hemos desbloqueado el negativo Hemos hecho el cuarto El sacrificio entero Para ir hacia Dark Rune Hemos matado The Lamp Faltó Mega Satán, tío De haber podido ir a Mega Satán Me carrileaba la partida Que flipas Hola, Mar ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? ¿Vas a ir jugando? ¿Echamos una run más o qué? ¿Cuánto llevo grabando? Llevo dos horas y media de grabación Bueno, pues si grabo otra Me voy a sentar Ay Podría haber esto un día entero En serio Noob-chan Noob-chan Yo te digo hola The end El portal aboy puede salir en pie de mamá Corazón, Satán, Aiza Blue Baby El porcentaje va subiendo según avanzas Ah, vale, es verdad Yo pensé que salían todos los bosses Con un porcentaje mínimo ¿Cómo salió bien? No sé Pues sí, buenísimo Vale, the end ¿Con qué hacemos una run ahora? Escúchame ¿Cómo se desbloquea a Poyón, tío? Hay que matar a Mega Satán, ¿no? Bueno, entonces Mega Satán Está desbloqueado ya ¿Cómo te costó ese escritorio elevadizo? Me costó 400 pavos, tío 375, creo La cobré con Harrier ¿El Ritz subía a Isaac? Pensé que siempre ha subido Minecraft toda su vida, loco Incluso cuando estaba en el útero de su madre subía Minecraft también ¿Cuándo piensas desbloquear a The Lost? En cuanto consiga un Miss Imposter igual lo hago ¿Estás forradísimo? No, no estoy forradísimo Simplemente en verano tuve algo de dinero extra Y lo quise invertir en mi... En mi setup de trabajo Paso muchas horas aquí sentado A veces levantarme me viene bien Para la circulación de la sangre Entonces dije, voy a invertir En salud Gente, invertid ¿Vale? En donde más tiempo paséis ¿Y dónde es donde más tiempo pasas? Una cama ¿Vale? Invierte en una buena cama, un buen colchón E invierte en un buen escritorio y una buena silla ¿Vale? En esas tres cosas Si trabajas sentado Como yo, invierte eso ¿Vale? Una buena cama, una buena silla y un buen escritorio Siempre será una buena inversión Siempre Tío, voy a hacer una con Eden Let's go La, 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 la Ojo, tenemos el Wub Da Wub este ¿Qué más tenemos? 3.50 de ataque 0.32 de suerte Tenemos Tier Delay Empezamos con una vida extra Eh, eh, eh No está nada más Eh, socorro Joder Tu espalda lo agradecerá en 20 años Mi espalda, tu circulación Gemini Gemini es un buen ítem Hay que acercarse un poco Pero bueno Gemini mola Da un poquito de asco El objeto Mire, tenemos Yera Mmm Me alegra que hayas tomado este gran paso en tu carrera Te sigo desde que estaba comiendo Maruchan Afuera de la sala de máquinas de arcade ¿Qué es Maruchan? La verdad espero que te vaya bien este paso Pídate que te salga bien Tu próxima excursión al TIP Eres un grande Salud a mi primo de Tulum Que es un buen chaval Pero un poco pibe Maquiavelo, eres tontísimo Tontísimo, eh Pero muchas gracias Te quiero un montón, tío Pero a mí no me envíes mensajitos cariñosos A mí envíame cumbiones Por favor Sí, la cara este de este objeto es un meme, ¿no? Es un meme bastante viejillo, de hecho Diermit, me teletransporta a la tienda No puedo coger nada, ¿no? Otra vez, no te creo Ah, gerieres, gilipollas ¿Cómo tiras así de frente eso? Esto va a ser otra run De bola de... Ay, por favor Esto va a ser otra run De bola de vendas Si pone una bomba aquí No, no, no The sand Revela el mapa Pero como tengo maldito No lo va a revelar, ¿verdad? Como tengo la maldición esta de The Lost No va a revelar el mapa, ¿no? De sand ¿Te gusta el género roguelike o soy el Isaac? Me encanta el roguelike Soy un loco de los roguelike Es mi género favorito El Isaac El Hades Slade Spire El Neonavis Aunque el Neonavis lo jugué bastante poco Uh, strange Yo creo que no revela, ¿eh? Porque la maldición está por encima de la carta Dead Cells Everspace No lo he jugado, ¿eh? Eh, recomiendo Dead Cells Recomiendo muchísimo Dead Cells Wizard of Legends Enter the Gungeon Y Exit the Gungeon Que es un poquito inferior a Enter the Gungeon Pero está muy bien Sí, es para eso El... El Satán Escucha, si meto esto Me quita de la... No, no Eh, eh Si sacrifico vida, pierdo pacto ¿Qué significa roguelike? A ver, es un juego de palabras Significa como... Rogue es bandido, ¿no? Es como pícaro Son juegos de estilo... Bueno, no robar Como de mazmorreo, ¿sabes? Roguelike significa eso Como mazmorreo Algo así No tiene una traducción literal Simplemente es eso Vale, ¿sabes cómo podéis... ¿Cómo podemos averiguarlo? Ah, sí No, no lo revela Me podía haber dado lo otro, tío Lo otro hubiera estado bastante guay Pa-pe-pa-pa-pam-pa-pam-pa-pam Ah, vale, ah, vale Vale, 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 me gusta la definición que ha dado Andrés Había un juego llamado Rogue Ah, en serio, no lo sabía Pensé que Rogue era como eso, como pícaro Como de mazmorreo, ¿sabes? Ah, viene del juego Rogue Bueno, pero Rogue era eso, ¿no? Mazmorra, generación de procedural Tesoros, power-ups Curioso Mi definición era más simple, pero No iba desencaminada Lemon party Eh, no he cogido cuarto el tesoro aún, ¿verdad? Vale, aquí está el tesoro Venga, dame un cricket buddy Anemia, 5 de rango y dejo un creep Cuando me golpean Ahí va No confías en nadie Mala suerte Mala suerte, tío Mira, soy Kratos, ¿no? Bien, no tengo llaves Qué mala suerte estoy teniendo, tío Con los inicios, eh Eh, llave Estoy teniendo mala suerte con los inicios El cupón gratis Bueno, es un poco mierder, ¿no? El hábito Me llevo el hábito otra vez Why not Con el whoop the whoop este Igual Igual carrileamos Andrés ¿Te gustó el shelter? ¿Te gustó el shelter? Hace poco daño, eh El whoop the whoop este Como se llame Parece más de lo que es Hace muy poquito daño ¡Oh! ¿En serio, Tremenda de hielo? ¿El cupón te quita objetos gratis? O sea, ¿te pone objetos gratis del cuarto del demonio? Eso no lo sabía, tío Eso no lo sabía, tío Te cae bien el gorro Gracias, Sara Muchas gracias Mira, ni tan mal Sin toll Un objeto de whoopi No está mal Esto es una mierda Bueno, tampoco está tan mal Pero Prefiero el whoop El whoop este ¡Coño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿De qué trata el juego? De llorar ¡Joder! No tengo llaves ¿Cuánta vida tengo? Bueno, si tengo pacto todavía Es porque aún no me han quitado la vida roja, ¿no? ¿Cómo he doyado eso, loco? ¡Joder! ¡Cago en...! No tengo llaves ¡Por Dios! ¡Laves! ¡Ah! ¡Y me lo pones en...! Por favor, por mi padre Una llave, ¿eh? ¡Por mi padre, el rey! He escuchado una llave por ahí Ah, vale, perfecto Un sitio donde no puedo cogerla, ¿no? Bien Me encierro yo solo Porque soy imbécil Dale pills Igual me va haciendo falta un poquito de daño, ¿no? Bueno, daño tengo, en verdad Me falta... ¿Qué me falta, tío? Me faltan cosas Me faltan cosas que no tengo y quiero Me falta un brimstone Eso me falta Gerier No puede ser Vale Esto lo puedo coger Vale Ahora tenemos una llave Que tengo que invertir En el cuarto del tesoro Porque si la invierto En este cofre dorado Me puedo ir con una mano delante Y otra detrás, papá O en la tienda Qué dilema Qué dilema, tío ¿Dónde invierto la llave? Tienda, cofre O puerta Qué putada, ¿eh? Creo que cofre... Eh... Tienda... Eh... Puerta, ¿no? Y me dan un puto huevo, tío 20% de probabilidad de ignorar el daño Qué santa... Ya, si lo que... Pero puede no tenerla Al menos esto es una inversión segura En un objeto Pero me cago en... El puto huevo, tío Vale, mira Ahora vamos a ir al boss El boss va a morir Se va a abrir un cuarto con los ángeles Y me van a dar Sacred Heart Casi Ay, qué mierda Bueno, puedo hacer esto Me lo llevo gratis Esto Ah, la habitación secreta Ni las estoy buscando, tío Estoy ya tan cansadete Que ni las estoy buscando, eh Telepils Venga, vamos a jugar Telepils Eh... Hemos jugado y hemos ganado Multidimensional Baby, tío Es... Es tan raro El delay que tiene ¿Es necesario lo del delay? En Multidimensional Baby Vale un montón Pero no sé ¿Es tan extraño? Ay Me está carriando Gemini, eh Porque si es por daño y velocidad de ataque Bueno, tengo buen daño y velocidad de ataque, eh No sé qué coño estoy diciendo Si tengo buen daño y velocidad de ataque Pero siento que me falta algo, tío Alguna sinergia Algún modificador Me falta algo, eh Tengo esa sensación Esa perenne sensación De falta de daño Perenne, eh Cómo os cuelo las palabras ahí Cómo os la meto doblada, chaval Cómo casi no funciona la carta de fuerza No jodas Así no se sale de fuerza Acabo de trolear o qué Buah, capaz que he troleado, eh Por favor, dadme llaves Joder, no tengo llaves Ni una Y dije, bueno Fuerza me da un corazón Lo meto ahí Ah, pues sí que he troleado, sí Jajaja Parece que sí que he troleado, sí Mis disculpas, caballeros Eh, 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 eh Gracias Gracias, coño Coge aquí, joder Joder, con la maldición Qué asquerosa es Una siestita Ah, vale, vale Ya entiendo Que te lo añade a la derecha Y el pacto te lo quita de la izquierda, ¿no? O al revés Ah, pues es una pena Yo pensaba que te lo ponía a la izquierda He troleado, tío Lo llevo a saber y no me llevo multidimensional, baby Aunque tampoco ha sido un maltrade No sé, es un buen ítem, pero No lo hubiese cogido La verdad que no lo hubiese cogido, eh Coño Algo bueno Por fin algo bueno, tío Creo que es el primer ítem Del cual me alegro Pues no lo voy a coger Hasta luego No quiero esa mierda ¿Te imaginas? Jolimantel es bastante meh ¿Qué dices? Jolimantel es uno de los mejores ítems del juego, tío A menos para mí Jolimantel es uno de los mejores ítems defensivos del juego Jolimantel y Waffle O Waffer Ya no me acuerdo cómo se llama Son la pollísima, tío Hombre, el nivel de Godhead tampoco Godhead Es una puta aberración de ítem Pero Jolimantel es Dios, tío Estoy sin llaves Buen, 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 buen disparo, eh Buena crack Al nivel de fuerza para un pacto No tenemos llaves en ninguna parte Ah, podemos entrar al cuarto Espérate un momento Espérate, papá Espérate, espérate Podemos ir al cuarto Del daño este Tres, dos cofres dorados Ah, no, coño Que no hay cuarto Ah, joder Es de desafío Madre, que cansado estoy Estoy agilipollado Es de desafío Pensé que era de sacrificio De esa de De pincharte Para entrar Es verdad Puedo ir a la sala secreta Bien visto, coño Bien visto Bien visto Otra hora de run, gente ¿Puedo empanarme menos? Ay, señor Qué asco La maldición esta Es un asco Perfecto Qué rabia Qué rabia, tío Qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia Me pinché Espera un momento 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 Oh Qué rabia Eh... ¿Qué hacía esto? Me lo llevo todo ¡Qué rabia! Vale, pues tenemos para coger otra cosa O me la guardo para el siguiente piso O abro cofre ¿Abro cofre? ¿O me espero el siguiente piso? Voy a guardármela, eh Por si en el siguiente piso no consigo Al menos tengo para abrir el cuarto del tesoro ¡Qué rabia! Vale, pues ya está Depth 1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esas arañas de dónde salen? Ah, del... Del bichillo este ¡Qué feo es! Parece un culo, ¿no? No me das nada, tío ¡Qué feo, eh! ¡Por Dios! Da bastante asco ¡Qué bueno, jolimante! ¡Tío! Ah, vale, es que tengo... Claro, tengo la cola de Guppy Y la cola de Guppy hace parecer cofres dorados o rojos, creo ¿Qué ha sido? Porque salen tantos cofres dorados Es por la puñetera cola Bien, llaves Y hace escasear las llaves ¡Guau, chaval! Ya sea yo La cola de Guppy, es verdad Es verdad, topa Es un culo en este juego Es maravilloso, la verdad ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Uh! ¡Uh! De hecho, voy a hacer este desafío Segundo objeto de Guppy, papito Muerte, coño ¿Segundo objeto de Guppy? ¿La vemos, Guppy? Asquerosas Vale, ahora la pregunta es ¿Me llevo cabeza de Guppy? ¿O Woulda, 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 woulda La verdad que sí Con el clip ese ¿Cómo se llama? La cabeza de Guppy A ver, la cabeza de Guppy Tengo muy poquita Tengo muy poquito daño de lágrimas Igual no renta ¿Otra vez tú? He tenido un déjà vu ahora mismo, eh Acabo de tener un déjà vu Acabo de tener un déjà vu Luego voy a por los cofres Si consigo a Guppy Hemos ganado ya la partida, ¿no? Es difícil perder una run con Guppy Pero se puede hacer Puedo forzarme para perder la run con Guppy No pasa nada Llavecita Llavecita maravilla Bueno, un modificador Está bien Podemos tirar dientes, ¿no? Que hacen el triple de daño, creo No está del todo mal Diplopia, tío Diplopia multiplicaba el pedestal Pero claro Tengo literalmente ser monedas Diplopia mola, tío Diplopia mola bastante Ya, ya, ya Hay que previsar tiendas siempre ¿Qué pasa? ¿Quién queda? Más llaves Bien, eso es Salen un montón de cofres, eh Con la cola esta Quiero pacto Como me salga otro objeto de Guppy Let's fucking go, ¿sabes? Mira, mira Llave dorada Me la cojo Uh, the hanged man Not badderino ¿Qué piso es este? Vale, profundidad es uno Cofre rojo Guppy, 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 Guppy Guppy, 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 Guppy ¡Ay! Quita Plotudo de mierda Buah, qué poco daño, ¿no? El chup-da-chup este Tampoco es gran cosa Este me va a dar el compañero O el familiar, ¿no? Que es una mierda Pide el guish Véntelo por el Guppy Bueno, pero me voy a llevar esto Rotten baby, está bien Voy a por los cofres de arriba Sí, sí, sí La llave dorada Abre todos los cofres de gratis Y todas las puertas Sin consumir tus llaves Es como una llave infinita Durante este piso Para el siguiente ya no Dejaibu con Rotten baby Fate reward Sí, sí, sí Tal cual, ¿eh? Más llaves Dinero Me da cricket head Y te como los cojones Joder Qué mierda, tío La de caca todo No, el corazón de ella no lo abre, ¿eh? Lo siento El corazón de ella no Ahora vamos hacia el pie de mamá ¿Qué tengo hecho con este? Tengo hecho Satán Corazón Corazón Y voz rush Mira, pues ya tengo hecha la voz rush Con este Sin preocupación Gente Me duele un poquito la espaldita, ¿eh? Ay No veo, no veo Vale, masacrado vilmente Masacradísimo, crack Súperalo, ¿eh? Es que no me dan nada, tío Quiero llorar Otro cofre más Vale Qué, escúchame Tengo a Donatello De las tortugas ninja Míralo Mira a Donatello Disparar lágrimas azules Bueno, si son azules Debería ser Leonardo Pero Donatello Tiene la banda morada Qué guapo Qué detallito Me gusta Vale la pena coger ese cofre de piedra Los cofres de piedra son muy buenos realmente Pueden contener de todo Claro que sí vale la pena Sí vale la pena, güey Ahí va Jolimante Sí que vale la pena, sí ¿Qué pasa, Megamax? ¿Cómo estás, tío? Bueno Vamos a ver Me dejáis pasar, por favor Vale, más llaves Más co... Bien, 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 bien Cofre del tesoro Esta run está ganada, chavales Hacenme caso Esta run está won it Ghost Pepper Creo que no he visto un objeto más malo que Ghost Pepper De 100 lágrimas Una es una llama Mira, mira Mira todas las lágrimas que he tirado Y ni un solo Ghost Pepper Hostias Pues han salido 40 Ghost Pepper ahí Coño, vaya follada le he pegado Sigue sin gustarme Ghost Pepper Ay, Dios Es que sueñico Ah, Jolimante fuera Cuidado Vale Mi nariz me pica Voy a volar todo por los aires Ojo, ¿qué es esto? Más status En los enemigos Ah, vale Que en plan veneno y tal Les afecta más Y no sé cuánto, ¿no? ¡Gupi! Ay, habría sido estupendo ahí, Guppy ¿Qué? Ya, es verdad Tuviera la suerte de la partida de antes Y tiraría un montón de llamas Pues el Ghost Pepper Mete que flipas, ¿no? Solo tengo No, no tengo ni dos de suerte En la runa anterior tenía 13 13 de suerte Vale, desafío de boss Joder Pues vaya mierda, ¿no? Vaya mojón Ah, por 5 Joder, por 5 es un montón, ¿eh? Mira, pero hay veces que no sale ni una Mira, mira A veces que no sale ni una, ¿eh? Vaya caca, desafío, tío Una pregunta ¿Sabes cómo se compra caixa prestigiosa? Pues ya no puedes comprarla La primera no puedes La nueva es con puntos de... Del pase del mundial Si no me equivoco Tenemos caos A ver, caos puede ser una troleada, ¿eh? Es una un poco troleada, ¿no? Detente Es que caos Es que estamos a uno de Guppi Están por ahí diciendo que lo coja Otro que no Cabo jirrerón en la tienda ¿Nos la jugamos o qué? Vale ¿Esto qué era? Deja que me dan por culo Coño, el halo No tengo dinero para el halo El halo, ¿sabes? Bueno, el halo no es gran cosa tampoco Te da muy poquito daño Te da una vida y tal Bueno, de todas formas No me puedo llevar el halo De ninguna manera No tengo dinero Bastante sat Ah, espérate Que hay una cuarta Me voy a ir a una habitación secreta Arre roll Tienes que irse bombas Ya, pero Espérate Es que igualmente Aunque me salga Guppi No tengo para Comprarlo No tengo dinero Para comprarlo No tengo dinero Para comprarlo Tío Tenemos aquí Guppi Tío Espérate Espérate Me podía haber quitado vida En la máquina Quedan cofres Quedan cofres por el mapa Espérate Tengo Hanged Man Voy a buscar Hanged Man Por si me hace falta Espérate Si me hace falta volar Dame una razón Para que me suscriba Y le meto Te como los cojones ¿Qué te parece? ¡Vamos! Y la razón es que Nos hemos arriesgado El amo del carchofar Y hemos sacado Guppi ¿Te parece esto Una buena razón Para suscribirse? Porque para mí sí Dámelo Dámelo ya Dámelo ya ¿Sabes lo que te digo? Que le hago re-roll Vaya mierda Aquí le acabo Aquí le acabo de cagar Dámelo papá Dame ese Prime Loco Como que flojo ¿Te parece flojo Sacar Guppi? Aitor La verdad que sí La carrilidad Del Aitor Dark Boy Leprosi ¿Qué es eso? Leprosi Hemos matado ya A Satán Por lo cual Debería ir Hacia arriba Hacia arriba El pastillero este De mamada Tío ¿Qué objetos Tengo de mamá? ¿Tengo algún objeto De mamá? Ninguno Ah, tengo el colgante De mamá Bueno, la transformación De mamá es un poco Mierder Tus ganas Bueno, el tío Bueno, yo qué sé Tío Si no te quieres Suscribir No te suscribas Y ya está No pasa nada, bro Guppi no puede salir En la tienda Le salió Fue porque agarró caos Sí La verdad que fue Bastante épico Hemos cogido caos A pesar de que Mucha gente decía No, 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 no Nos arriesgamos Un par de rerolls A la tienda Último objeto De Guppi 2000 de Q I can see forever I can see forever Otra vez Bueno, me lo llevo Para el siguiente piso Escucha Mira el bicho ese ¿Qué es? ¿Qué es esto? Vámonos Bueno, mucha gente Es verdad Solo uno Yo digo mucha gente Por, yo qué sé Un plural Mayestático Estaba ahí El Dargangelo ¿Sabes? Full desquiciado No lo cojas No lo cojas He jugado mucho a Isaac No va a salir bien Era Challenger La temporada pasada De Isaac No lo cojas Y me sale Grita Ahora Con descuento de Steam Ah, no Esta run Debería estar ganada ¿Verdad? No veo razón Para perder esta run Un momento Mira, man Perdón Perdón, ya estoy Estaba muteado Los fly Un momento, eh Cenita por aquí Con vuestro permiso Voy a comer Bueno, con vuestro permiso Sin él No se ha jodido Gracias, Citro Me voy a guardar el Joker Si no me sale en este piso Lo utilizo para el siguiente Bueno, si no me sale Lo utilizo Ya está Porque si no me sale Porque si sale Lo guardo para el siguiente Y ya está Eh, trampillita Escucha Mercado negro Uh, bueno Bueno, la brújula Podría haber salido El mercado negro Ahí, ¿sabes? Molesta que mastique El micro Un bug para forzar El mercado negro Como es Bob's Rotten, tío Que nos habría venido bien En el rumbo anterior Two of Clubs Two of Clubs Y esto es una bomba Maravilloso Buena recompensa Buena recompensa Te pegas a la pared y explotando bombas La explosión hace que atraviese la pared donde estará el... ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? Nunca lo he visto, ¿eh? Pero eso sigue vigente, se puede hacer O estará corregido Joder con los cofres estos, ¿no? Por ahora troleo Entras en las escaleras y pones una bomba en la escalera De donde estás Salas antes de que explote y vuelves a entrar Habría que verlo en vídeo antes de hacerlo Habría que verlo Para no cagarla Buena, Heria Es que ha de bombs Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda todo Vaya mierda todo Me la juego ¿Cuántos modificadores de bomba me han dado, tío? Buah, mira Guppy, chaval Mira las moscas que genero Qué maravilla Como la Guppy Tú, que al final me transformo en Loros de Flies Un objeto más de Loros de Flies Y me transformo, ¿eh? Vale, perdón Ya estoy Eh, ¿dónde estoy? Eh, ¿dónde estoy? De full Paso Cuarenta minutos de room Perfecto Voy muy despacio, ¿eh? Hombre, es que en directo también me paro a hablar con vosotros Y esperar a ver qué decidís vosotros con ciertas cosas y tal Me lo paso mejor así, ¿qué quieres que te diga? Preguntándoos a vosotros Espérate, ¿por qué coño es? Aunque la mayoría de las veces haga lo que me salga Lo que me salga de la polla Dios, como salen Buah, las moscas, tío Un objeto más de... De... De moscas y me transformo, ¿eh? Como siempre No escucha, pero jugando así Aprendo cosas que no sabía o que había olvidado Está guay Vale, pues... Joder Es imposible perder con Guppy, tío Infested Es imposible perder con Guppy Imposible Hostia Una parte de Guppy como emoticono del canal Como... Como... Como emote, tío ¿Qué podríamos poner? No es mala idea, ¿eh? No es para nada mala idea The tower No, quita No es para nada mala idea, tío Los cachones de mamá Pues uno más de mamá Y me transformo La pata La carita Buah, gente Uno la pata Otro el cuerpo Otro la cara Bueno, podríamos poner... Sí, sí Un emote conjunto, ¿no? ¿Qué es esto? Tears up Me gusta, lo compro Falta daño, hay que ponerlo 100% Falta daño, tiene que entrar Falta daño Mierda Me han quitado Holy Mantle Oye, Isaac tiene armadura Joder Aguanta, tío Tiene mucha vida, ¿no? Ya está Vámonos The chest Primera vez que llegamos a The chest, ¿eh? En esta cuenta Bueno, en esta partida Toma Mamá Quita Asqueroso Ey, Blancard Mira Si no, hay Blancard Que me lo preguntabas el otro día Joder Joder, que cantidad de grits ¿Para qué quiero tanto dinero ya? ¿Dónde está el que queda? Ah, no, sí Ya no queda ninguno No preocupa Otra bomba, tío Otro Otro modificador de bomba ¿Qué está Coño, qué está pasando? Hola, Jordi ¿Qué pasa? Easy game Infested Para nada Easy game Easy life Corto con Pelical No, es una mierda Es que me han salido como 5 modificadores de bomba en esta run Una cosa bastante absurda Vale, por aquí no es, pero da igual Walls of Steel Easy bro Dios, como me está carrileando Guppi Como me está carrileando Guppi, eh Qué barbaridad Ojo Cuarto secreto Y encima Con la cola de Guppi Hago parecer más cofres Buena sinergia Bro Está caliente Missing page Tears up Que no me vale para nada Porque tengo el tope Speed up Si, esa es la definición En fin, Guppi Qué fácil es el juego con Guppi Es una locura Ahí va Qué fácil resulta el juego con Guppi, chaval Parálisis no lo quiero Ultra Grid O Super Grid O Mega Grid No te creo Brimstone En un cofre Pues nada, ya está Si perdemos esta run Esa son más putas mierdas De jugadores No se puede perder esto, tío Y con 15 de tier delay Pues nada, perfecto Guppi con Brimstone Bueno Bookworm Infested Guppi Con Brimstone Un placer, amigos Qué satisfactorio, tío Eh, me quedan Me quedan un par de cofres por abrir Vamos a abrirlos A ver qué sale La Guppu crecía Ojo ¿Tenemos Leviathan? Tenemos Yes Mother Y creo que tenemos Bookworm, ¿no? Ah, no No tenemos Bookworm Por un solo libro, creo Me falta un libro Para Bookworm Pero tenemos Yes Mother Bueno, encima también con... Encima también con... Lo diré, joder Hasta luego, Andrés Hasta luego, Andrés No sé qué iba a decir con no sé qué Easy, ¿no? Easy Tutorial Easy Tutorial, gente Ay, no cambió de fase ni nada Pobre Blue Baby Le hemos metido tremenda paliza The End The End Se acabó de Isaac Se acabó Ya está Mysterious Paper Golden God Golden God Golden God Bueno, pues ya está, gente Espero que os haya gustado Dejad un buen like Un comentario A ser los miembros del canal Suscribiros Y nada Un like Otras tres horas y media De Isaac, ¿vale? Voy a poner la outro Para que la veáis Como esto está en Twitch Es todo en directo Así no edito nada Ahora vengo, ¿vale? Pongo la outro y vuelvo ¡Gracias por ver el video!